Morbid de Villanos. Emperador Diablo Todopoderoso y sus siete esposas demoníacas. Capítulo 401 Anhelo y arrepentimiento La intensa batalla entre Allen y Jordán se desvaneció de la arena. El avatar de Allen desapareció en píxeles. Simultáneamente, las cápsulas que albergaban a Allen y Jordán se abrieron lentamente, liberándolos del duelo inmersivo. Salieron de las cápsulas con expresiones marcadas por una mezcla de cansancio y satisfacción. Una vez que los dos hombres, uno mayor y otro más joven, caminaron hacia la multitud que esperaba, Jordán extendió su mano hacia Allen, una sonrisa genuina se formó en sus labios mientras decía. Felicidades, Allen. Luchaste brillantemente. Allen estrechó la mano de Jordán con firmeza, su propio cansancio dio paso a una sensación de logro. Gracias por darme esta oportunidad, respondió Allen con gratitud. Y debo decir que estoy muy impresionado con sus habilidades, señor. Incluso a su edad, es nada menos que extraordinario. Realmente es el objetivo de todos los jugadores. Jordán se rió modestamente, su comportamiento era una mezcla de orgullo y humildad. Gracias, dijo, apreciando el cumplido. Se volvió hacia Emma. Entonces, ¿quién es el próximo? Preguntó, no dispuesto a dejar que terminara la competencia. N. 05 C5 3 cuartos 5 5 en Emma, todavía mostrando su engaño, frunció el ceño. ¿Realmente queremos continuar con esto? Cuestionó, su entusiasmo menguando. La mirada de Jordán se endureció mientras le lanzaba una mirada severa. ¿Entonces este combate es sólo para Allen? Sus palabras tenían un trasfondo de desaprobación, dejando claro que no estaba satisfecho con su deseo. Emma frunció los labios al sentir el disgusto de su padre. No, respondió ella, cediendo. Bien, dijo Jordán con firmeza. Ahora, invita a nuestros demás invitados a unirse y poner a prueba su templo. Emma ascendiendo y su puchero reducido al aceptar la directiva de su padre. Sí, papá, respondió ella, lista para cumplir sus deseos. El partido continuó con Zoe y Shea tomando sus lugares en las cápsulas. Cuando entraron a la arena virtual, el duelo comenzó con una explosión de acción y estrategia. En el fragor de la batalla virtual, Jordán no pudo evitar sentir la necesidad de conectarse con Allen en un nivel más profundo. El choque de espadas y hechizos en la arena de duelo se desvaneció en el fondo mientras se inclinaba hacia su recién descubierto hijo. ¿Te importaría charlar conmigo en otra habitación? Preguntó Jordán, su voz apenas un susurro en medio de la cacofonía del partido. Allen, con los ojos fijos en el rápido duelo que se desarrollaba ante él, parecía vacilar momentáneamente. ¿No quieres ver su juego? Respondió, su tono teñido de curiosidad. Jordán expresó la pregunta por un breve momento, con la mirada fija en los dos combatientes enzarzados en un feroz combate. La cúpula lo registrará automáticamente, razonó, mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Veré esto en otra ocasión. Incapaz de rechazar la petición del anciano, finalmente accedió. Con un simple está bien, estuvo de acuerdo. Jordán volvió a mirar a Emma. Entretener a nuestros invitados. Quiero hablar un rato con Allen, dijo, su voz con un tono poco común y contemplativo. Emma frunció el ceño, momentáneamente desconcertada por la petición de su padre. Claro, papá, respondió ella, su mirada se detuvo en él por un momento antes de regresar a la intrincada danza del combate virtual. Emma tuvo el presentimiento de que la decisión de su padre estaba de alguna manera relacionada con el partido anterior. Allen siguió a Jordán fuera de la habitación apartada, dejando atrás la atmósfera de confidencialidad y los murmullos silenciosos de la arena adyacente. Entraron en una sala de estar más espaciosa y mejor equipada, donde una sensación de serenidad reemplazó la intensidad anterior de la batalla. Siéntase cómodo en sillas. La mirada de Jordán era firme y Allen no pudo evitar notar una mezcla de emociones en sus ojos. Una mezcla de curiosidad, anhelo y tal vez incluso un toque de arrepentimiento. Antes de que Allen pudiera pronunciar una palabra, Jordán dirigió su atención a un sirviente cercano con un aire de tranquila autoridad. «Prepáranos un poco de té», instruyó, su voz firme pero teñida de calidez. Sin dudarlo, el sirviente reconoció la petición con un gesto respetuoso y rápidamente se puso a trabajar. La pausa momentánea le permitió a Allen observar su entorno. La decoración de buen gusto, los tonos suaves que adornaban las paredes y el sutil aroma de flores frescas adornaban la habitación. Al poco tiempo, el sirviente preparó hábilmente una bandeja con delicadas tazas de té, hojas aromáticas y una tetera humeante. Jordán aprovechó la oportunidad para iniciar la conversación. Con una sonrisa amable, señaló hacia la mesa, donde estaban preparando el té. «Este es un té especial. Pruébalo», invitó, su voz transmitía la calidez de un anfitrión que da la bienvenida a un invitado. Cogió la tetera y sirvió una bebida rica y aromática en dos tazas ornamentadas, mientras el vapor se elevaba como volutas de contemplación. Allen reconoció el gesto con un gesto de gratitud. «Gracias», dijo con voz tranquila y agradecida. Con el té en la mano, los dos se acomodaron en sus asientos una vez más, las tazas de porcelana se acuñaron suavemente mientras comenzaban a beber. Los sabores bailaron en sus paladares, testimonio de la calidad del té elegido para esta ocasión especial. «Jordán» se tomó un momento para saborear el exquisito sabor y cambió el foco de la conversación. «Debo admitir que tus habilidades en la arena son realmente impresionantes», comentó, con los ojos fijos en los de Allen con un nuevo respeto. El pecho de Allen se hinchó con una mezcla de orgullo y humildad ante el cumplido. «Gracias», respondió, sus palabras transmitían sinceridad. «Dime, Allen, ¿cuál es tu impresión sobre el emperador diablo? ¿Estás feliz cuando lo juegas?», preguntó Jordan, con curiosidad genuina grabada en sus rasgos. Allen se reclinó, su mirada distante por un momento mientras contemplaba la pregunta. «Estoy feliz con esto», admitió, con un atisbo de sonrisa tocando sus labios. «Es la primera vez que tengo la oportunidad de abrazar plenamente mi lado más oscuro en un juego como este. En cierto modo, es liberador». Jordan asintió comprendiendo. «Había sentido que el personaje de Allen era más que un simple juego de rol. Era una manifestación de ciertas facetas de su personalidad, que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. No pudo evitar reírse. «Sí, puedo verlo», reflexionó, con los ojos arrugándose de diversión. «Eres muy despiadado cuando se trata de matar», bromeó, con un brillo juguetón en su mirada. Los labios de Allen se curvaron hacia arriba en respuesta, formando una sonrisa irónica pero apreciativa. «Lo consideraré un cumplido», respondió con tono ligero. Su destreza en el juego era algo de lo que se enorgullecía y no rehuía reconocerlo. Jordan se reclinó en su silla, con expresión pensativa. «Lo es», admitió, «su tono era sincero». «De hecho, estoy muy interesado en qué te hizo adoptar ese tipo de lado. ¿Tienes algún tipo de trauma o algo así?», preguntó, su mirada inquisitiva pero gentil. Allen hizo una pausa por un momento, contemplando la pregunta. Recuerdos, tanto lejanos como recientes, pasaron por su mente. Las cicatrices que llevaba no eran físicas, pero de todos modos habían dejado su huella. «Trauma, tal vez no», comenzó con cautela. «Pero la vida tiene una manera de enseñarme cosas, moldeando mi perspectiva de maneras inesperadas». Jordan asintió. Había visto de primera mano cómo los desafíos y las adversidades podían moldear el carácter de una persona. «Todos llevamos nuestras cargas», señaló, su voz teñida de empatía. «¿Te importaría decirme una?» Allen dudó por un momento, sus ojos movían mientras contemplaba cómo responder a la inquisitiva pregunta de Jordan. La habitación parecía silenciosa, llena sólo por el leve tintineo de las tazas de té y el suave susurro de las cortinas agitadas por una suave brisa. «¿Qué pasas y empiezo primero?» Ofreció Jordan. Allen inclinó ligeramente la cabeza, intrigado por la repentina petición de Jordan. Tomó un sorbo contemplativo de su té, estudiando al hombre frente a él. Había algo en los ojos de Jordan, una cierta vulnerabilidad escondida bajo la fachada de un jugador y hombre de negocios experimentado. «Claro, si no te importa», respondió Allen, dejando su taza con un suave tintineo. Se reclinó en su silla, con expresión abierta y receptiva. Estaba un poco confundido acerca de hacia dónde se dirigía esta conversación, pero no le importaba escuchar la historia de Jordan. Jordan levantó su copa ornamental y los delicados diseños de su superficie captaron momentáneamente su atención. Tomó un sorbo medido de té y su calidez se extendió a través de él. Su mirada se volvió distante mientras profundizaba en su pasado, revisitando recuerdos que habían dejado un profundo impacto en su vida. «No es un trauma», comenzó lentamente, su voz con un deje de amargura. «Pero, de hecho, esta es la peor experiencia de mi vida». El peso de sus palabras flotaba en el aire y parecía elegirlas con cuidado. Una vez fui traicionado por mi amado. Mi novia se escapó con mi mejor amigo el día de nuestro compromiso. La cruda emoción en la voz de Jordan era inconfundible y estaba claro que las cicatrices de esa traición aún eran profundas. «Pensé que nos amábamos», continuó Jordan, sus palabras cargadas con el peso de la traición. «Pero resultó que ambos sólo me estaban usando por mi dinero». La mirada de Allen permaneció en Jordan y asintió entendiendo. «Lamento oír eso», dijo con sinceridad, su voz con un tono reconfortante. «¿Y tú? ¿Escuché rumores de que tus compañeros de equipo te dejaron hace dos años, justo antes del torneo?» La inquisitiva pregunta de Jordan quedó suspendida en el aire, una prueba sutil del pasado de Allen. Observó a Allen de cerca, estudiando su reacción. «Había una curiosidad ardiendo en los ojos de Jordan». La respuesta de Allen llegó con una sonrisa seca, un atisbo de resignación en su expresión. «Sí», comenzó, su voz teñida con una mezcla de amargura y nostalgia. «Es una de las peores experiencias en mi carrera como jugador. Éramos un gran equipo, ¿sabes? Pero simplemente me abandonaron en el último segundo, justo antes de la gran competencia. Hizo una pausa y su mirada se desvió mientras revisitaba los recuerdos que todavía le dolían. «Tenían miedo de que yo los eclipsara», continuó Allen, con un tono cargado de decepción. «Siempre pensé que era un líder bueno y cooperativo. Lo di todo para asegurar que los tres pudiéramos sobrevivir hasta la etapa final de cada competencia. Había un profundo dolor en las palabras de Allen, una sensación de traición que claramente había dejado su huella. Sacudió levemente la cabeza como si intentara borrar los dolorosos recuerdos que amenazaban con abrumarlo. «Pero cuando lo pienso ahora», admitió con un suspiro, «probablemente sea mi culpa. Me esforcé demasiado en ser su héroe». Jordan, empático con el dolor que Allen había experimentado, extendió la mano y le dio una suave palmada en el hombro. «Pero mírate ahora», dijo, tratando de inyectar una nota de positividad en la conversación. «Tienes un mejor equipo, ¿verdad?» Allen encontró los ojos de Jordan, los suyos mostraban un rayo de esperanza. «Sí», respondió, mientras el peso de su pasado comenzaba a desaparecer. «He encontrado un equipo que valora mis habilidades y me apoya. ¿Qué pasa con tu vida romántica anterior?» La curiosidad de Jordan parecía insaciable mientras profundizaba en la historia personal de Allen. La respuesta de Allen a la pregunta sobre su vida romántica cargó con el peso de una angustia pasada. No pudo evitar sonreír secamente, una expresión melancólica que insinuaba una historia de decepción. En realidad no, comenzó, su voz con un matiz de amargura. «Atrapé a mi exnovia en la cama con otro chico el mismo día que gané el torneo». N5,55R55I-1N Jordan no pudo evitar hacer una mueca de simpatía ante la revelación. La traición parecía ser un hilo conductor en las historias de ambas, y era un dolor profundo. Allen continuó, sus palabras llenas de una mezcla de arrepentimiento y aceptación. «Gané el torneo por ella», confesó, «su voz se apagó momentáneamente». Pero, dudó antes de respirar profundamente, los recuerdos aún lo atormentaban. Las cosas no funcionaron. Tomó un sorbo de su té y aprovechó el momento para ordenar sus pensamientos. Compartir esta parte de su pasado nunca fue fácil, pero sintió una conexión con Jordan que hizo que fuera más fácil abrirse. «Ah, por eso te mudaste a esta ciudad», dijo Jordan, reconociendo las decisiones que habían llevado a Allen a donde está hoy. «Sí, quiero un nuevo comienzo». «De todos modos, no me queda nada en mi ciudad natal», dijo Allen, ofreciendo una sonrisa para enmascarar el peso emocional de su pasado. Las inquisitivas preguntas de Jordan nos habían conducido por un camino de experiencias compartidas, y él parecía ansioso por profundizar en su propia historia. «Dado que compartimos un mal romance similar en el pasado, ¿quieres saber qué hice cuando mi ex me dejó el día de nuestro compromiso?» La pregunta despertó la curiosidad de Allen, quien asintió con la cabeza. «Sí», respondió. La voz de Jordan tenía un toque de nostalgia cuando comenzó a contar su propio viaje de desamor. Corrí y fui a la ciudad de Febrige esa noche. No tenía a nadie, así que vagué sin rumbo allí. Luego entré a un club. «Club 36», reveló. La mención tanto de su ciudad natal como del club provocó una oleada de emociones dentro de Allen. Su corazón latía rápido. La voz de Jordan estaba teñida de una mezcla de arrepentimiento y curiosidad mientras contaba su historia. Gasté mi dinero allí, tratando a todos los invitados. Quería olvidar mi dolor. Estaba borracho y conocí a una mujer. No sabía su nombre, pero hice algo esa noche. Pero ella desapareció antes de que despertara. «Me pregunto cómo estarán las cosas ahora», añadió, con sus palabras cargadas del peso del tiempo y la incertidumbre. Allen escuchó atentamente y, a medida que se desarrollaba la historia de Jordan, empezó a darse cuenta. La verdad parecía innegable. Se quedó momentáneamente sin palabras. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y cada vez estaba más claro que Jordan era, de hecho, su padre biológico. El impacto de la revelación golpeó a Allen como un maremoto, y las emociones se arremolinaron dentro de él, dejándolo momentáneamente sin palabras. Su mirada permaneció fija en Jordan, el hombre de mediana edad de aspecto amigable sentado frente a él. Allen no había estado preparado para este giro inesperado de los acontecimientos, pero en medio del torbellino de emociones, había una profunda sensación de felicidad. Finalmente, se encontró cara a cara con su padre biológico. La idea de conocer a Jordan, un hombre que no sólo compartía su sangre sino también sus pasatiempos y habilidades de juego, llenó a Allen de una extraña mezcla de alegría e incredulidad. De hecho, de repente se le ocurrió que su destreza en el juego bien podría haber sido heredada de Jordan. La mente de Allen era un torbellino de confusión, preguntas y emociones. Muchos pensamientos pasaron por su cabeza a la vez, como una tormenta en su interior. ¿Por qué se ven diferentes? ¿Será porque Allen se parecía más a su madre? ¿Qué pasa si Jordan no quiere aceptar a Allen? ¿Eso significa que Emma es la otra hermana de Allen? Espera y no, en lugar de eso lo que es una locura es que se acaba de dar cuenta de que su padre es el dueño del imperio de los juegos. ¿No convierte eso a Allen en un joven maestro rico? Todos estos pensamientos y emociones convergieron dentro de él, pero Allen se encontró incapaz de articular una sola palabra. Dentro de su mente, Allen se reprendió a sí mismo. Vamos. Habla, idiota. Gritó internamente. Sabía que, a pesar de la enorme riqueza y el éxito de Jordan, reconocerlo como de su propia sangre podría resultar una batalla cuesta arriba. Pero no fue Allen quien rompió el silencio. En cambio, fue Jordan quien finalmente habló, con el ceño fruncido mientras observaba el rostro pálido de Allen. ¿Qué pasa, Allen? Parece que has visto un fantasma, comentó, con los ojos fijos en el rostro de Allen. Jordan podía leer la confusión en la expresión de Allen como un libro abierto, pero esperó las propias palabras de Allen para confirmar lo que probablemente ambos estaban pensando. Alex Frosbane, espetó repentinamente Allen, su voz teñida de nerviosismo. Era la única conexión que se le ocurrió que lo vincularía con Jordan, y esperaba desesperadamente que no lo hiciera parecer engañoso. N barra, 5. 5 C, 5 O, 5, 5, 1, Norte. Jordan frunció el ceño y miró a Allen con una pizca de curiosidad. ¿Sí? Respondió, su voz con una sensación de intriga. Alguien llamado Alex Frosbane vino a la casa de mis padres en Fabricetown hace unas semanas. ¿Sabes quién es? Allen continuó, la ansiedad en su voz era palpable. Su corazón se aceleró en su pecho, cada latido resonaba en el silencio de la habitación. Jordan se reclinó en su silla, con expresión pensativa por un momento. Alex Frosbane, repitió pensativamente, como si intentara recordar algo. Entonces, la comprensión apareció en su rostro. Ah, sí. Es mi asistente, confirmó Jordan, su voz permaneció sorprendentemente serena. Allen sintió una extraña mezcla de emociones arremolinándose dentro de él. Este era un momento que había estado anticipando y temiendo durante mucho tiempo. Haciendo acopio de coraje una vez más, Allen continuó, su voz teñida de nerviosismo. Mi hermano me habló de Alex, que estaba buscando a mi mamá. Mi hermano también mencionó mi nombre. Observó a Jordan de cerca, tratando de evaluar su reacción. Allen respiró hondo y siguió adelante. Mi mamá me tuvo por una aventura nocturna con un hombre misterioso hace veinte años, y últimamente he estado tratando de encontrar a mi padre biológico. Se encontró con la mirada de Jordan, sus ojos llenos de incertidumbre. Entonces, me pregunto si tú eres, sí. Yo también pienso lo mismo, Allen, lo interrumpió Jordan con el mismo tono tranquilo. Sus ojos estaban fijos en el nervioso joven. Allen quedó desconcertado. ¿Supieras? Allen no pudo evitar preguntar, la curiosidad arrastrándose en su voz mientras buscaba respuestas en los ojos de Jordan. Jordan sacudió la cabeza lentamente de un lado a otro, con expresión inquebrantable. También acabo de enterarme de ti, admitió con franqueza. Por eso te invité a venir. Quiero saber si realmente eres tú o no. El asentimiento de Allen estuvo lleno de una mezcla de alivio y anticipación. La voz de Jordan tenía un matiz de tristeza mientras hablaba, la empatía era evidente en sus ojos. Parece que enfrentaste muchos momentos difíciles en tu infancia, comentó suavemente. Alex me dijo que tu mamá ni siquiera mencionó tu nombre. Allen asintió, su propia sonrisa cargaba una sensación de tristeza. Sí, respondió, su voz cargada por el peso de los recuerdos. Fue un error y mi presencia destruyó la vida de mi mamá. Ella incluso tuvo tristeza posparto y casi me mata cuando era un bebé. No necesitaba mencionar eso. Era algo que sus abuelos le habían dicho cuando tuvo edad suficiente para entenderlo. Mientras las palabras permanecían en el aire, la habitación parecía volverse más pesada con el peso de las cargas compartidas. La triste sonrisa de Jordan reflejó la propia sensación de melancolía de Allen, y un profundo entendimiento pasó entre ellos, conectando sus pasados de una manera que ninguno de los dos había esperado. Se sentaron en silencio contemplativo por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces, Jordan se reclinó en su silla, rompiendo el silencio con un suspiro. La vida tiene una manera de arrojarnos a situaciones difíciles, ¿no es así? Reflexionó, con los ojos lejanos mientras recordaba sus propias pruebas y tribulaciones. Allen no pudo evitar estar de acuerdo. Ciertamente lo es, respondió, su voz teñida de resignación. La mirada de Jordan volvió a centrarse en Allen y había una nueva calidez en sus ojos. Sabes, comenzó con tono contemplativo, siempre me pregunté si tenía un hijo en alguna parte. Las cejas de Allen se alzaron con sorpresa. ¿Lo hiciste? Jordan asintió. Sí. Y estoy agradecido de que seas tú, confirmó. Ya que todo se ha arreglado. Entonces, lo último que debe probarse es verificar si realmente estamos relacionados por sangre o no. Me comunicaré con usted para la prueba de Aden, dijo Jordan con tono decidido. Allen asintió con la cabeza. Es la última pieza del rompecabezas. Villano capítulo 404. Joven maestro adecuado. Allen y Jordan continuaron su conversación, ahondando en varios aspectos de sus vidas. Era como si se hubiera abierto una compuerta y estuvieran ansiosos por ponerse al día con todo lo que se habían perdido. Jordan estaba particularmente interesado en la educación de Allen, un tema que tenía implicaciones significativas para el futuro de Allen como joven maestro en su imperio de juegos. Le preguntó sobre los estudios de Allen, sus intereses y sus planes para el futuro. Allen se encontró compartiendo más sobre su vida que con nadie antes. Siempre me han atraído la tecnología y los juegos, admitió Allen. Aunque soy un escritor en línea, tengo una licenciatura en informática. Jordan asintió pensativamente. Es una elección acertada. La industria del juego está en auge y tener una base sólida en informática abrirá muchas oportunidades. Por otro lado, Allen conoció las propias experiencias y logros de Jordan. Había construido un vasto imperio del juego y se había hecho un nombre en el mundo de los negocios. Hablaron de pasatiempos, intereses e incluso de sus juegos favoritos. Fue una experiencia surrealista para Allen, ya que se dio cuenta de los similares que eran en muchos aspectos. La conexión que había anhelado con sus padres fue tomando forma gradualmente a través de esta nueva relación con su padre. Pasó una hora mientras Allen y Jordan continuaban su conversación. Se sintió como si no hubiera pasado el tiempo mientras profundizaban en sus vidas y experiencias. A pesar de crecer en entornos diferentes y con educación diferente, encontraron puntos en común e intereses compartidos. Uno de los descubrimientos más importantes durante la conversación fue el profundo conocimiento de Allen sobre los juegos y su visión creativa para el desarrollo de juegos. Jordan quedó impresionado por los conocimientos e ideas de su hijo y reconoció que Allen poseía un talento único que podría beneficiar a su imperio de juegos. Jordan pudo ver el potencial de las habilidades de Allen y cómo podrían aprovecharse para crear juegos innovadores y cautivadores. Fue una perspectiva que los entusiasmó a ambos y marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. El cálido ambiente en la habitación fue repentinamente interrumpido por la entrada de Emma y las chicas. Entraron con expresiones curiosas, notando de inmediato la ausencia de Jordan y Allen en la arena. Emma intervino. ¿Dónde han estado ustedes dos? Todos los estamos esperando. Su tono era juguetón pero tenía un toque de molestia. Jordan, con una sonrisa paciente, respondió. Decidimos tener una pequeña charla. Allen y yo teníamos que ponernos al día. Emma levantó una ceja y se cruzó de brazos, formando un puchero juguetón en sus labios. ¿Oh en serio? ¿Y por qué no me invitaron a esta charla? Jordan se rió entre dientes. Fue una decisión espontánea, querida. Las otras chicas intercambiaron miradas, claramente intrigadas por el inesperado giro de los acontecimientos. Shea, sintiendo que esto tenía algo que ver con la verdadera identidad de Allen, no pudo resistirse y preguntó. Entonces, ¿de qué estaban hablando? ¿Algo interesante? Solo cosas básicas. No es un negocio seguro. Seguramente te invitaré si tenemos una conversación al respecto, dijo Jordan. Allen no pudo evitar sonreír mientras observaba la interacción entre Jordan y Emma. Era un marcado contraste con la vida que había llevado antes. Sus ojos se detuvieron en Emma, su vibrante personalidad brillando, y no pudo evitar preguntarse cómo sería su relación con ella. Emma era una fuerza de la naturaleza, su comportamiento animoso y enérgico, muy diferente del hermanastro de Allen, Evan, a quien conocía desde hacía años. La idea de formar un vínculo con ella lo intrigaba, pero también lo dejaba algo aprensivo. Sus personalidades eran polos opuestos y no podía imaginar cómo encajarían. Sin embargo, Emma, perspicaz y juguetona, sintió su mirada sobre ella. Con un brillo burlón en sus ojos y una sonrisa traviesa en sus labios, se acercó a Allen y se inclinó casualmente sobre él. ¿Por qué me miras así? Emma preguntó juguetonamente, su tono era una mezcla de inocencia y picardía. ¿Le agradó? Sus palabras flotaron en el aire, un desafío lúdico que dejó a quienes estaban en la sala momentáneamente desconcertados por la complejidad tácita de su conexión. Sus palabras salieron sin dudarlo, sorprendiendo no sólo a Allen sino también a Shea, Zoe y Jordan, quienes estaban al tanto de la verdad de que Emma era, de hecho, la hermana de Allen. Sin embargo, debido a la falta de confirmación oficial, era una realidad tácita. La respuesta de Allen fue rápida y firme, negando cualquier interés romántico con un rotundo no, definitivamente no. Quería dejarlo claro, dada la situación potencialmente confusa. Emma, que no se dejó intimidar por su respuesta, no pudo resistir la oportunidad de bromear. Una sonrisa juguetona bailó en sus labios mientras continuaba. ¿En serio? Es realmente una lástima que me gustes. Su tono era alegre, manteniendo la atmósfera divertida. Jordan notó las burlas e intervino con severidad. Emma, basta, sirviendo como un suave recordatorio de decoro. Emma le dijo a su padre y lo tranquilizó con un toque de sarcasmo. No te preocupes. No me agrada como hombre. Luego, volvió a centrar su atención en Allen, su tono aún era juguetón. Pero estoy interesado en jugar mucho con él en el futuro. Eso debe ser muy divertido, ¿verdad, emperador diablo? Su elección de palabras, mezcladas con sarcasmo, pretendía transmitir su espíritu competitivo. Allen, reconociendo la razón subyacente de las bromas de Emma, trató de abordarla directamente. ¿Sigues enojado por tu última derrota? Preguntó, curioso y dispuesto a entablar una conversación sencilla. N5,55, 5 a 5 o, 1 n. Emma, sin embargo, descartó la idea con una burla casual y un encogimiento de hombros indiferente. No, por supuesto que no, afirmó, con su comportamiento juguetón intacto. Allen, su curiosidad despertada por el espíritu juguetonamente competitivo de Emma, preguntó más. Con una ceja levantada, preguntó. ¿Entonces? La respuesta de Emma fue directa, llena de determinación. Solo quiero demostrar que nadie puede superar las habilidades de juego de nuestra familia, declaró con una sonrisa confiada. Sus palabras resonaron con una sensación de orgullo familiar. Allen se encontró en una situación bastante complicada. Tenía una sonrisa peculiar mientras Emma se burlaba de él juguetonamente. En su interior, luchó con el secreto que aún no podía revelar. El hecho de que podrían ser hermanos, una conexión que esperaba ser confirmada mediante una prueba de ADN. Fue una extraña danza de secretismo e información retenida lo que se desarrolló en su conversación. Sin embargo, Jordan, sintiendo la necesidad de cambiar la conversación, se aclaró la garganta y sugirió desviar la atención a otra parte. ¿Qué pasa si les muestras a nuestros invitados algo más? Él sugirió. Tenía razón. Insistir en la situación familiar potencialmente delicada no era lo ideal, especialmente en presencia de sus invitados. Emma, por otro lado, no parecía convencida de esta repentina camaradería entre su padre y Allen. Sus ojos se entrecerraron con sospecha mientras hablaba, su tono teñido de escepticismo. Lo saqué a caminar antes, respondió con total naturalidad, su mirada fija sugería que estaba lejos de estar convencida. El partido terminó hace media hora, añadió, con la curiosidad evidente en su mirada penetrante. Allen sabía que Emma era una observadora astuta. Su rápida comprensión de la situación fue un testimonio de su inteligencia. Se dio cuenta de que debía actuar con cuidado, ya que revelar prematuramente su posible conexión entre hermanos podría generar complicaciones. Se aclaró la garganta y habló, tratando de devolver algo de normalidad a la habitación. Un, entonces creo que deberíamos regresar ahora. Sugirió Allen tentativamente, esperando cambiar de tema. Jordán rápidamente aceptó la idea. Ambos entendieron que era crucial proceder con cautela. Oh, claro, dijo con una sonrisa. También tengo otros trabajos. Hay otro evento que he estado planeando y me aseguraré de invitarlos nuevamente más tarde, agregó. Lo último que querían era precipitarse y potencialmente crear malentendidos. Esta discreción inicial era vital, ya que determinaría la legalidad de su vínculo familiar. Jordán anhelaba reconocer oficialmente a Allen como su hijo, pero debían avanzar con cuidado en el proceso burocrático. Afortunadamente, la relación de Jordán con Carla nunca se había extendido al matrimonio, dejándola sin derechos legales sobre Allen. Además, el estatus oficial de Carla era el de hermano de Allen, lo que les proporcionó la separación necesaria. Su afán por demostrar la conexión biológica de Allen era palpable, pero Jordán sabía que las decisiones apresuradas podían generar complicaciones. Necesitaba organizar la prueba de Allen discretamente y luego celebrar una conferencia con las partes pertinentes para anunciar oficialmente a Allen como su hijo. Fue un proceso delicado que requirió paciencia y precisión. Shea y Zoe observaron a Allen y Jordán. Su aguda intuición captó inmediatamente la tensión tácita en la habitación. Claramente algo estaba sucediendo entre estos dos y despertó su curiosidad. Las chicas compartían una esperanza silenciosa, un deseo tácito de que cualquier cosa que estuviera sucediendo llevaría a Allen y Jordán a una profunda comprensión de su verdadera relación. Sus ojos revoloteaban entre los dos hombres, buscando pistas en sus expresiones, tratando de descifrar las emociones que jugaban bajo la superficie. Zoe se acercó a Shea, su voz era baja mientras expresaba sus pensamientos. ¿Crees que finalmente se están dando cuenta de lo que son? Shea sintió con una sonrisa esperanzada. Eso espero. Ya es hora de que reconozcan el vínculo que ha estado ahí todo el tiempo. Shea decidió empujarlos en la dirección correcta, animarlos a aprovechar este momento y tal vez romper las barreras que los habían separado. ¿No quieren ustedes dos hablar más? Gritó con un brillo travieso en sus ojos. Después de todo, hoy es el fin de semana. Es la oportunidad perfecta para charlar. Allen y Jordán intercambiaron una mirada de complicidad. Con una pequeña pero sincera sonrisa, Allen volvió su atención a Shea. Creo que es suficiente por ahora, dijo, con un tono tranquilizador. La próxima vez siempre podemos continuar donde lo dejamos, añadió, señalando a Jordán. Jordán estuvo de acuerdo con un cordial asentimiento. Sí, es cierto. Tenemos mucho tiempo, intervino, haciéndose eco de los sentimientos de Allen. Cuando la conversación llegó a su fin, se despidieron definitivamente y se dirigieron a sus autos estacionados afuera de la gran mansión. Allen se despidió de Jordán. El peso de su pasado incierto se había aligerado y la posibilidad de un futuro con su padre biológico lo llenaba de una sensación de propósito. Jordán también quedó visiblemente conmovido por el encuentro. Observó como Allen, con una cálida sonrisa en su rostro, se subía al auto de Shea. La perspectiva de reunirse con su hijo había transformado su día y no podía esperar para tomar las medidas necesarias para solidificar su relación. Los coches se alejaron de la mansión. Jordán y Emma estaban junto a la puerta de la mansión, sus ojos siguiendo a los autos que salían mientras desaparecían lentamente en la distancia. La pregunta que flotaba en el aire era tácita pero palpable, y Jordán no pudo resistir la tentación de romper el silencio. ¿Qué piensas de Allen, Emma? Preguntó Jordán, con genuina curiosidad entrelazando sus palabras. Quería asegurarse de que no quedarán sentimientos persistentes de rivalidad entre hermanos en el futuro. N-05-551 Emma reflexionó por un momento, con el ceño fruncido. Eligió sus palabras con cuidado, queriendo transmitir sus verdaderos sentimientos. Él es, diferente, comenzó lentamente, su voz con un toque de orgullo. Tranquilo, inteligente y tiene grandes habilidades en el campo de los videojuegos. No puedo negar que me gusta, admitió. Jordán no pudo evitar reírse ante la respuesta de su hija. Tu cara no refleja ese sentimiento, ¿sabes? Bromeó, levantando una ceja divertida. Emma lanzó una rápida mirada a su padre, con expresión inquebrantable. Admitir que alguien podría ser mejor que yo es una píldora difícil de tragar, confesó con obstinada resolución. Pero supongo que es suficiente por ahora. No iré tan lejos como para esbozar una sonrisa solo por eso, añadió, sus palabras mezcladas con un desafío juguetón. Y luego entró en la mansión. Jordán volvió a mirar hacia la puerta. Pero creo que sonreirás después de saber quién es, murmuró con una sonrisa sutil. Allen se sentó en el asiento trasero del auto de Shea, con la mirada fija en el paisaje urbano que pasaba. Las luces de neón de la ciudad parpadearon a su lado y el zumbido de los vehículos afuera fue ahogado por el torbellino de pensamientos dentro de su cabeza. Su mente estaba lejos de las calles concurridas, perdida en un mundo de posibilidades y esperanzas recién descubiertas. Los pensamientos de Allen se arremolinaban como una tormenta. Contempló el futuro, imaginando la posibilidad de una relación más profunda con su nueva familia. Había mucho que explorar, mucho que entender sobre su padre y su hermana, Emma. Una leve sonrisa apareció en sus labios, una que hablaba de extraordinaria excitación y anticipación. La revelación de que Jordán era su padre biológico había inyectado una nueva dosis de optimismo en su vida. Era como si hubiera descubierto una parte faltante de su identidad, una conexión que durante mucho tiempo se le había escapado. Anteriormente, se había preparado para el peor de los casos cuando se trataba de encontrar a su padre biológico. En su mente, había evocado imágenes de un hombre negligente e irresponsable, tal vez un borracho que iba dando tumbos por la vida a un playboy imprudente que jugaba con los corazones de las mujeres. Pero la realidad resultó ser una agradable sorpresa. Su padre, Jordán, era un hombre rico, una revelación que lo dejó algo atónico. La noción de riqueza y privilegios no formaba parte de sus expectativas. Jordán vivía una vida de opulencia, muy alejada de las dificultades a las que Allen se había acostumbrado. Lo que sorprendió aún más a Allen fue la pasión compartida que tenían por los juegos. Fue un vínculo que trascendió los clichés habituales entre padre e hijo. En Jordania, había descubierto un espíritu afín, alguien que no sólo entendía su amor por los juegos sino que también se destacaba en ellos. Era una conexión que no se había atrevido a esperar. Shea y Zoe intercambiaron miradas curiosas al notar la sonrisa en los labios de Allen. El cambio abrupto en su humor no había pasado desapercibido y no pudieron evitar preguntarse qué pasó durante la conversación entre Jordán y Allen. Con un ceño compartido que lo decía todo, Shea decidió romper el silencio. Se inclinó más cerca de Allen, su voz era tranquila pero llena de curiosidad. Con un ceño compartido que lo decía todo, Shea decidió romper el silencio. Se inclinó más cerca de Allen, su voz era tranquila pero llena de curiosidad. Allen, comenzó, tienes una gran sonrisa allí. ¿Pasa algo interesante entre tú y Jordán? Zoe, sentada junto a Shea, asintió con la cabeza, con la mirada fija en Allen, esperando su respuesta. Estaba claro que ambos estaban ansiosos por desentrañar el misterio detrás de esa inesperada sonrisa. La pregunta de Shea sacó a Allen de su ensoñación y se volvió hacia ella con una expresión pensativa. Su suposición fue bastante acertada, y él no pudo evitar reconocerlo con un simple movimiento de cabeza. «Sí, se podría decir eso», respondió crípticamente. «¿Te importaría compartirlo con nosotros?» Preguntó Zoe, su curiosidad evidente en su voz. Allen miró a Zoe y Shea, sus expresiones eran una mezcla de intriga y entusiasmo que quería compartir con ellas. Sin embargo, le había dado su palabra a Jordán y no era alguien que rompiera promesas a la ligera. «Lo siento, no puedo», respondió, con un dejo de arrepentimiento en su tono. «El señor Jordán me pidió que no se lo dijera a nadie hasta que fuera el momento adecuado». «N5, 5, 5, 5 y 5 o barra 1 n» Zoe se inclinó, con un brillo de sospecha en sus ojos. «¿Esto tiene algo que ver con el juego?» Allen negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. Luego, se volvió hacia Shea, queriendo tranquilizarla. «Y Shea, esto no tiene nada que ver con nuestro negocio o contrato, así que no tienes que preocuparte». Aunque Allen estaba ansioso por compartir la increíble noticia, comprendió la importancia de la discreción. Tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Jordán, al menos por ahora. «¿Entonces esta es una pura conversación entre tú y él?» Zoe confirmó, despertada su curiosidad. Allen asintió. «Sí», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Los ojos de Zoe se abrieron cuando se dio cuenta. Eso significa, se detuvo, su mente corriendo con posibilidades. Antes de que Zoe pudiera terminar su frase, Shea agarró suave pero firmemente la mano de Zoe, deteniendo las palabras que estaban a punto de escapar de sus labios. Shea había llegado a una conclusión similar. Parecía plausible que Allen y Jordán hubieran descubierto su conexión familiar. Si bien Shea no había esperado que las cosas progresaran tan rápido, la forma en que Jordán había interrogado a Allen en la mesa había insinuado claramente sus sospechas. Con una mirada compartida, Zoe y Shea reconocieron en silencio sus pensamientos no expresados. Era un asunto delicado y Allen compartiría los detalles cuando fuera el momento adecuado. Hasta entonces, esperarían pacientemente, dispuestos a apoyarlo cuando decidiera revelar la verdad. ¿Sí? Allen animó a Zoe a continuar. Zoe vaciló un momento antes de modificar su pregunta. ¿Eso significa que ya sabes que el señor Jordán también ganó un torneo cuando tenía más o menos tu edad? Ella decidió cambiar de tema. Allen frunció el ceño, detectando una sospecha subyacente en la pregunta de Zoe. Contempló cómo debería responder, consciente de que también estaba ocultando secretos tanto a Zoe como a Shea. Sí, finalmente admitió, su tono pensativo. No esperaba que, aunque viene de una familia adinerada, tenga un lado testarudo, añadió, sus palabras mezcladas con una mezcla de sorpresa y admiración por su nuevo padre. Pero quién diría que gracias a su hobby podría construir un imperio de juegos para su familia, comentó Shea con un dejo de diversión. Allen asintió con la cabeza. Entonces, una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, admitió. Pero una cosa es segura, estoy muy feliz de que tengamos mucho en común, confesó con un rayo de esperanza en sus ojos. No pudo evitar desear que su relación con Jordán fuera diferente a la que tenía con su padrastro, llena de comprensión e intereses compartidos. En otro lugar. La acogedora cafetería, escondida en un rincón tranquilo de la ciudad, irradiaba una atmósfera de tranquilidad. De fondo sonaba una suave música de jazz, una melodía relajante que parecía hacer eco del ritmo de los latidos del corazón de los clientes. La iluminación cálida y tenue arrojaba un suave brillo sobre las rústicas mesas de madera y las sillas acolchadas. En una mesa de un rincón, bañada por la suave luz ámbar, estaban sentados dos jóvenes. Liam y Darren, amigos desde hacía años, tenían expresiones de ansiedad y anticipación pegadas a sus rostros. El reloj de la pared marcaba las 8, 41 pm y cada tic-tac parecía extenderse hasta una eternidad. Sus tazas de té intactas estaban frente a ellos, enfriándose lentamente a medida que pasaban los minutos. La mesa estaba llena de servilletas usadas, prueba de su nerviosismo e inquieto. Liam se pasó una mano por el cabello despeinado y su comportamiento habitualmente confiado fue reemplazado por uno de inquietud. Miró a Darren, cuyos ojos estaban fijos en la puerta como si esperara que la respuesta la atravesara. Todo esto empezó esta tarde. Estaban molestos con la actitud de Sofía en el juego. La actitud de Sofía se había vuelto cada vez más desconcertante. Comenzó a distanciarse de Liam y Darren. No pudieron precisar el momento exacto en el que las cosas habían empeorado, pero tenía algo que ver con una noche salvaje que se había desarrollado no hacía mucho. Cuando le preguntaron, Sofía les aseguró que se encontraba perfectamente bien, llegando incluso a decir que había disfrutado de su compañía durante esa noche salvaje. Sin embargo, sus acciones decían lo contrario. Mantuvo su comportamiento gélido y rara vez conversaba con Liam y Darren. Lo que los desconcertó aún más fue la tendencia de Sofía de buscar su ayuda a pesar de su comportamiento distante. Ella aparecía de la nada, solicitando pociones, equipos especiales o mejoras. Fue una transacción unilateral, ya que ella nunca ofreció ninguna forma de pago por sus servicios. Dejó a Liam y Darren en un estado de confusión. ¿Por qué Sofía mantendría esta extraña frialdad mientras dependía de ellos para obtener ayuda en el juego? Darren y Liam habían llegado a su punto de ruptura. La frustración y el enfado que habían estado hirviendo bajo la superficie finalmente habían estallado. Habían argumentado que Sofía debería pagarles por todo lo que habían hecho por ella. Su demanda no era de compensación monetaria o artículos del juego. Era por algo mucho más íntimo, su servicio. Sin embargo, la forma en que eligieron expresar sus deseos estuvo mal concebida. En lugar de discutirlo en privado con Sofía, lo habían soltado frente a todo el grupo, sin darse cuenta de las repercusiones que tendrían sus palabras, aunque no era directa. La respuesta de Sofía había sido una fachada de indiferencia casual, pero debajo de ese exterior tranquilo, estaba hirviendo de ira. No apreciaba que sus demandas se transmitieran tan públicamente. En lugar de entablar un acalorado intercambio con ellos frente a su grupo, Sofía había elegido un enfoque diferente. Envió un mensaje privado a Darren y Liam. Era un mensaje privado que les pedía que revisaran sus teléfonos. Revisaron sus teléfonos y lo que encontraron allí hizo que sus expresiones pasarán de la frustración al shock y luego a una palidez mortal. Los mensajes de Sofía contenían videoclips de esa fatídica noche. Sin embargo, en lugar de capturar interacciones lúdicas y consensuales, estos vídeos mostraban una escena inquietante que les provocó escalofríos. Las imágenes pintaron un cuadro horrible. Darren y Liam observaron con incredulidad cómo se veían a sí mismos en esos vídeos, comportándose de una manera que sólo podría describirse como agresión sexual. Lo que alguna vez había sido una noche salvaje llena de risas y divertidos actos íntimos ahora había adquirido un tono grotesco y siniestro. Sus rostros se contrajeron de horror al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sofía había manipulado hábilmente los vídeos para crear una narrativa falsa, en la que aparecían como agresores. Fue un siniestro acto de venganza, diseñado para humillarlos y controlarlos. La comprensión los golpeó como un mazo. Sofía los tenía bajo control y tenía el poder de arruinar sus vidas si se atrevían a contrariarla. Habían caído directamente en su trampa y no había una salida fácil. El mensaje que acompañaba al vídeo había añadido una capa siniestra a la situación. Quería reunirse con ellos en esa misma cafetería, y eso sólo podía significar una cosa. Sofía tenía algo que decir, algo que consideraba lo suficientemente importante como para discutirlo cara a cara. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, Darren y Liam no pudieron evitar intercambiar miradas nerviosas. El peso de sus acciones flotaba pesadamente en el aire. No habían previsto la astucia de Sofía y las profundidades a las que llegaría para vengarse. Darren, con gotas de sudor formándose en su frente, expresó la preocupación más apremiante que los calcomía a ambos. ¿Crees que ella informará esto a la policía? Su voz temblaba de ansiedad y no pudo evitar mirar nerviosamente alrededor del café, a pesar de la comodidad de la habitación con aire acondicionado. Su preocupación iba más allá de las repercusiones legales. Abarcaba las posibles consecuencias en sus lugares de trabajo y dentro de sus familias. Liam, aunque igualmente perturbado por la situación, intentó brindar cierta apariencia de tranquilidad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando su entorno mientras hablaba. No lo creo, respondió con cautela. Tal vez ella sólo quería advertirnos, ¿sabes? Para asegurarse de que nunca volvamos a mencionar el tema, especialmente frente a otros como lo hicimos antes. El intento de Liam de racionalizar la situación estaba lejos de ser seguro, pero era el salvavidas al que ambos se acerraban. Quería creer desesperadamente que Sofía no llegaría a extremos tan extremos como involucrar a las autoridades o arruinarles la vida. Quizás, el vídeo fue simplemente una precaución, un escudo para protegerse de futuras solicitudes inapropiadas. Sin embargo, mientras los pensamientos de Liam vagaban, no podía ignorar la cruda realidad de que si el vídeo saliera a la luz de alguna manera, significaría un desastre para él. Después de todo, los acontecimientos del vídeo se habían desarrollado en su casa y no podía escapar de las posibles consecuencias que acompañarían a tal revelación. ¿Pero por qué siento que ella tiene otros planes? Murmuró Darren, su voz cargada de aprensión. Tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa, sus ojos moviéndose alrededor como si buscara un escape a sus crecientes problemas. Liam, haciendo todo lo posible por mantener una fachada de compostura, se acercó más, intentando tranquilizar a su cada vez más ansioso amigo. Eso lo veremos más tarde, susurró, su tono era una mezcla de incertidumbre y determinación. Solo cálmate y sigue el plan, ¿vale? Solo tenemos que disculparnos con ella y decirle que solo estábamos bromeando. Darren dejó escapar un profundo suspiro, su duda aún evidente pero atenuada por un destello de esperanza. Está bien, asintió, aunque su expresión estaba lejos de ser confiada. Un suave timbre sonó cuando la pequeña campana sobre la puerta del café sonó, atrayendo la atención de Darren y Liam como un imán. Sus ojos se fijaron en la fuente del sonido y allí estaba ella, Sofía. Entró en el café y su presencia inmediatamente llamó la atención. Sofía lucía tan hermosa como siempre, su apariencia radiante era casi etérea bajo la suave iluminación del café. Llevaba un lindo vestido que abrazaba elegantemente su cuerpo, una prenda que acentuaba su belleza natural sin ser demasiado ostentosa. Cada uno de sus movimientos parecía tener un aire de gracia y elegancia, como el de un ángel. Darren y Liam intercambiaron miradas, ambos brevemente cautivados por la presencia de Sofía. A pesar de la tensión y el malestar que se habían ido acumulando en ellos, era difícil no quedar impresionado por su belleza. El encanto de Sofía era innegable y, en ese momento, se encontraron momentáneamente perdidos en la admiración, incluso mientras se preparaban para la difícil conversación que se avecinaba. Sofía se acercó a ellos dos con una cálida sonrisa, su comportamiento relajado y despreocupado. —Perdón por hacerte esperar —comenzó en tono casual, como si el incómodo incidente nunca hubiera ocurrido. Era como si fueran viejos amigos reunidos para una charla informal y su voz parecía fluir como una melodía melódica en sus oídos. Darren y Liam no pudieron evitar sentir una oleada de vergüenza cuando se levantaron simultáneamente, con sus rostros enrojecidos por una mezcla de emociones. —No hay ningún problema, Sofía. —Acabamos de llegar, tartanudearon casi al unísono, su nerviosismo dio paso a sonrisas tontas y algo tímidas que adornaban sus rostros. Sin duda, fueron momentos tensos que podrían afectar significativamente su futuro y su reputación. Sin embargo, eclipsando todas estas preocupaciones estaban los vívidos recuerdos de esa noche inolvidable. Sus corazones se aceleraron con una combinación de ansiedad y anticipación, sus cuerpos anhelaban lo que habían experimentado antes. Las expresiones seductoras y tentadoras que Sofía había usado esa noche quedaron grabadas en sus mentes, imposibles de olvidar. Mientras tomaba asiento en su mesa, el aire a su alrededor se cargó de una energía extraña. Todos eran conscientes de la gravedad de la situación, pero el atractivo de su intimidad compartida era palpable. Liam, intentando aliviar la tensión, le hizo una oferta cortés. «¿Quieres algo de beber?» Sofía declinó con una sonrisa tímida que reflejaba su comportamiento de esa fatídica noche. «No», respondió ella suavemente, su voz mezclada con un toque de picardía. «Quiero ir directo al grano». Darren y Liam intercambiaron miradas nerviosas, pero sabían que tenían que afrontar la situación de frente. Ya no pudieron evitarlo. «Está bien», comenzó Liam, su voz temblaba ligeramente por la ansiedad. «Pero antes de continuar, queríamos disculparnos por lo que dijimos antes». Miró a Darren en busca de apoyo. Darren asintió, reforzando su postura. «Sí, todo fue solo una broma, ¿sabes? Incluso hablamos con Helio sobre eso», intervino. «Nos dimos cuenta de que nos excedimos y cruzamos la línea». Sofía, consciente de que recurrirían a esa explicación, mantuvo la compostura. En cambio, se acercó a ellos, su cuerpo presionándose íntimamente contra el de ellos. Una mirada de leve decepción apareció en su rostro, enfatizando su atractivo sensual. «Entonces, ¿ustedes no están interesados en intentarlo de nuevo conmigo?» Ella ronroneó, su tono resumaba tentación. La voz de Sofía se convirtió en un susurro sensual, consciente de la posibilidad de que hubiera una grabadora oculta. Sus palabras estaban llenas de seducción, haciendo que los corazones de Darren y Liam se aceleraran y sus gargantas se secaran. Darren y Liam se quedaron momentáneamente sin palabras, tomados con la guardia baja por el repentino cambio en la conversación. Habían previsto una amenaza o un enfrentamiento, no esto. Tragando con dificultad, intercambiaron miradas inseguras. «¿N? Nosotros también amamos?» respondió Darren rápidamente, sacudiendo vigorosamente la cabeza. Liam, todavía desconcertado, finalmente expresó su pregunta compartida. «¿Pero entonces por qué nos mostraste ese vídeo?» «Porque quiero mostrarles lo que pasó, por supuesto. Ustedes estaban borrachos la última vez». La respuesta indiferente de Sofía dejó a Darren y Liam aún más desconcertados. Su tono cambió perfectamente de seductora informal y terminó su declaración con una risita relajada. Darren y Liam volvieron a intercambiar miradas, tratando de darle sentido a las intenciones de Sofía. Su explicación no se alineaba con sus temores y expectativas iniciales. «Eso es, inesperado», murmuró Liam, todavía procesando la situación. Sofía continuó con su comportamiento informal. «¡Ah, y esto es de lo que quiero hablar», añadió. «Me gustaría que me ayudaras a reunir información sobre Allen y esas chicas. Has visto a las dos chicas con las que estaba en el restaurante, ¿verdad? Y la que está en la portada de esa revista. Comencemos con ellas», dijo. Instruido. Luego se volvió hacia Liam. «¡Y no olvides mi túnica de pureza más diez», dijo, con la mirada fija en él. Inmediatamente, centró su atención en Darren. «Y mis pociones de lanzamiento rápido», añadió, su tono sugería que se trataba de peticiones no negociables. Esas solicitudes ciertamente les molestaron. Estaba claro que Sofía los usaba. Darren no pudo ocultar más su frustración y decidió expresar sus preocupaciones directamente. «Sofía, ¿estás intentando chantajearnos?», preguntó, su tono firme y asertivo. Liam asintió con la cabeza, su expresión reflejaba el descontento de Darren. Ambos se sintieron acorralados por las inesperadas peticiones de Sofía y estaba claro que ella estaba aprovechando sus acciones pasadas a su favor. Sofía mantuvo su dulce sonrisa, acercándose a ellos mientras aclaraba sus intenciones. «No lo soy», susurró, su voz seductora. «Sólo estoy correspondiendo tu oferta del juego. Compensaré tus servicios con los míos, siempre y cuando esté satisfecho con el resultado». La propuesta quedó en el aire, presentando una oferta tentadora que a Darren y Liam les resultó cada vez más difícil rechazar. Liam y Darren compartieron una mirada momentánea, sus expresiones mostraban claramente su incertidumbre. Estaban vacilantes, con las dudas grabadas en sus rostros. Sin embargo, la amenaza inminente del vídeo los dejó sintiéndose acorralados y, de mala gana, reconocieron que aceptar los términos de Sofía podría ser su única salida. Querían más información antes de tomar una decisión final. Su atención volvió a Sofía. «¿Podrías darnos los detalles?» Preguntó Darren, su tono estaba lleno de curiosidad. «¿Detalles sobre lo que quiero?» Confirmó Sofía. «Claro, ¿por dónde empezamos? ¿Por el juego o por Allen?» La respuesta de Sofía estuvo mezclada con una sutil sensación de manipulación, una jugada inteligente de su parte para explotar su situación. Ella respondió a su pregunta con un asentimiento casual, ocultando sus verdaderas intenciones bajo un barniz de indiferencia. Su intención era utilizarlos para sus propósitos, asegurándose de que estuvieran totalmente comprometidos con su causa. A cambio, ella ofreció tentadoras recompensas. Allen. La voz de Liam tenía un rastro de irritación. Sofía aceptó la elección de Liam con una dulce sonrisa. Como mencioné antes, comenzó, su tono firme e inflexible. «Necesito información completa sobre las mujeres en la vida de Allen. Sus direcciones, sus relaciones con Allen y sus intenciones», explicó con claridad. Liam y Darren intercambiaron miradas perplejas, luchando por comprender su petición. «¿No dijo Helio que ya sabías sobre su relación con Allen?» Preguntó Darren, su escepticismo claro en su tono. Sofía respondió con una sonrisa. «Quiero preguntar», comenzó, su voz cargada de implicaciones, «¿Crees eso en serio?» Sus ojos movieron entre Darren y Liam, dejándolos momentáneamente sin palabras. La mordaz pregunta de Sofía quedó flotando en el aire, desafiándolos a reconsiderar sus suposiciones. «Allen suele ser distante con las mujeres», continuó, su tono ahora más serio. «Él no es el tipo de persona que persigue a cada chica que ve. Pero de repente, está rodeado de tantas mujeres. ¿No es extraño?» Sondeó, con la esperanza de incitarlos a pensar críticamente. «Tienes razón», admitió Liam, su escepticismo inicial dio paso a una sensación de curiosidad. «Deberíamos investigar cómo están conectados con él. No es normal que Allen atraiga tanta atención de las mujeres a la vez. Ah, entendiste mi punto. Cualquiera de los lados definitivamente querrá al otro. Allen o esas chicas. En este caso, estoy seguro de que Allen tiene algo grande que las atrae hacia él». Las palabras de Sofía parecieron tener algún sentido para Darren y Liam. Contemplaron la situación, preguntándose qué podría haber causado que todas estas mujeres se reunieran alrededor de Allen de repente. «¿Pero qué?» Darren expresó la pregunta en sus mentes. Sofía simplemente se encogió de hombros, con un brillo travieso en sus ojos. «No sabemos qué es todavía, pero es tu trabajo descubrirlo», instruyó, manteniendo los detalles intencionalmente vagos. Liam pidió más aclaraciones. «¿Entonces, solo recopilar información sobre estas mujeres y la conexión de Allen con ellas?» «¿Eso es todo?» Sofía se acercó más y su voz se convirtió en un susurro sensual. «Bueno, si puedes proporcionarme algo aún más interesante que eso, no me opondría. Además, estoy seguro de que también sientes curiosidad por ello, ¿no?» Ella les dirigió una sonrisa seductora, añadiendo otra capa de intriga a la ya compleja situación. Liam y Darren intercambiaron una mirada, reconociendo en silencio su curiosidad y aceptando ayudar a Sofía con su petición. Sofía parecía complácida con su acuerdo. «Genial, entonces está arreglado. Espero que puedan ayudarme», dijo, con evidente satisfacción mientras se levantaba de su asiento, indicando su intención de irse. Sin embargo, Darren no pudo evitar sentir una preocupación persistente por el vídeo. «Espera, ¿qué pasa con el vídeo?» Preguntó, su preocupación evidente. La sonrisa de Sofía siguió siendo dulce, pero sus palabras tenían un toque de advertencia. «Oh, ¿sobre ese vídeo?» Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Lo guardaré en caso de que rompas tu promesa», dijo en un tono engañosamente dulce, dejándolos sin duda sobre las posibles consecuencias si no cumplían su acuerdo. N, 05-5R5A51N Nuevamente, Liam y Darren intercambiaron miradas, sintiendo el peso de la situación. Sofía los tenía en un aprieto y se dieron cuenta de que no tenían más remedio que cumplir con sus demandas. Liam todavía estaba desconcertado y un poco preocupado. «¿No nos crees?» Cuestionó, frunciendo el ceño cada vez más. Sofía se acercó más, su voz era un mero susurro. «Esta es una relación mutua, ¿verdad? Ustedes obtuvieron lo que querían. Pero yo aún no. He pagado por adelantado, pero ustedes no han hecho nada por mí», explicó con aire de indiferencia. «Al menos necesito alguna seguridad que demuestre que usted lo hará por mí», añadió, velando sus palabras la clara amenaza que presentaba. Los dos hombres quedaron desconcertados por cómo una chica de aspecto angelical como ella podía lanzar una amenaza velada con una sonrisa en su rostro, haciéndolos sentir aún más atrapados. El teléfono de Sofía sonó, desviando su atención de la conversación. Rápidamente revisó el mensaje, sus dedos bailando por la pantalla mientras escribía una respuesta. «Oh, tengo que irme ahora», anunció, guardando su teléfono en su bolso. Liam ofreció. «¿Necesitas que te lleven?» Mientras se levantaba de su asiento. Sofía rechazó la oferta con una cálida sonrisa. «No, gracias. Elio me está esperando. Nos reuniremos con Gilbert y Jacob. Realmente se preocupan por mí, especialmente después de lo que ustedes dijeron», explicó, con su sonrisa aún intacta. «Era en parte una precaución en caso de que Liam y Darren tuvieran intenciones de seguirla a su apartamento, y también una forma sutil de hacerles saber que el resto del grupo estaba de su lado. Liam y Darren intercambiaron miradas ansiosas cuando las palabras de Sofía asimilaron. No pudieron evitar sentir una sensación de inquietud por la situación. Sofía pareció sentir su incomodidad y los tranquilizó, su tono se suavizó. «No se preocupen. Tampoco diré nada extraño ni mencionaré nuestro trato. Será mejor que ustedes hagan lo mismo». Ella puntualizó sus palabras con una cálida sonrisa, suavizando la tensión que había flotado en el aire momentos antes. «Adiós chicos» Tilde, añadió alegremente, agitando la mano mientras se giraba para salir del café. Los dos hombres observaron su partida, todavía desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. El poder de Sofía sobre ellos, ya sea a través de su encanto o del vídeo que poseía, los dejó en una posición precaria. Sabían que a partir de ahora tenían que actuar con cuidado y que sus acciones estaban dictadas por la agenda oculta de Sofía. «Entonces, ¿qué debemos hacer?» Darren le preguntó a Liam, su voz llena de incertidumbre. Liam suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Supongo que no tenemos muchas opciones aquí», respondió, con la frustración evidente en su tono. Ambos sabían que no sería prudente cruzarse con Sofía en ese momento, dado el vídeo comprometedor que ella tenía sobre ellos. Darren asintió de mala gana, dándose cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban. «Sí, tienes razón. Esperemos que podamos descubrir qué quiere sin meternos en más problemas», admitió. El sol se asomaba sobre el horizonte de la ciudad, proyectando largas sombras sobre el suelo del gimnasio. Eran las 8, 30 horas. Alan y Harry ya habían subido a las cintas de correr y, mientras hacían ejercicio cardiovascular matutino, se pusieron al día con los últimos giros y vueltas de la vida. Harry, con gotas de sudor formándose en su frente, miró a Alan, con los ojos muy abiertos como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «¿Hablas en serio, hombre?» Soltó entre jadeos, sus piernas golpeando la cinta. La emoción y el alivio en su voz eran palpables, mezclándose con el golpe rítmico de sus zapatillas contra la superficie de goma de la cinta. Alan le lanzó una amplia sonrisa, su rostro sonrojado por el entrenamiento pero iluminado por un brillo interior. «No es broma, amigo», respondió, con un atisbo de sonrisa triunfante jugando en las comisuras de sus labios. «Todavía tenemos que hacernos la prueba de ADM para estar 100% seguros, pero todo lo que hemos desenterrado hasta ahora, todo concuerda. Entonces, ¿puedes decir quién es tu padre?» Bromeó Harry, su tono resumaba curiosidad juguetona mientras lanzaba una mirada de reojo a Alan. Harry no pudo evitar burlarse de Alan, con una sonrisa traviesa en su rostro mientras mantenían su conversación en la caminadora. No todos los días veía a Alan luciendo una sonrisa que podría rivalizar con el sol mismo. De hecho, Harry empezaba a preguntarse si su amigo habría recibido un importante trasplante de personalidad de la noche a la mañana. Era como presenciar un unicornio en la naturaleza, esta nueva felicidad que Alan irradiaba. Por lo general, él tenía esa vibra de «aléjate de mi espacio personal», lo que hacía que la mayoría de las chicas que les gustaba recurrieran a admirarlo desde una distancia segura. Alan, todavía sonriendo de oreja a oreja, sacudió la cabeza con complicidad. «Todavía no», respondió, su voz con un toque de misterio y emoción. «Hay que esperar los resultados». Miró a Harry, sus ojos brillaban con anticipación. «Pero créeme, tan pronto como tengamos esa confirmación, lo contaré todo». «N05-5L5». «Cinco Jim Harry», que nunca dejaba pasar la oportunidad de bromear, saltó de la cinta por un momento, secándose el sudor de la frente antes de girarse hacia Alan. «Está bien», comenzó, con una sonrisa maliciosa apareciendo en su rostro. «Tienes que contar algunos detalles jugosos». «¿Tu madrastra es una maravilla total?» «¿Y tienes hermanastras?» «¿Cuántas?» «¿Son agradables a la vista?» Bromeó con Alan implacablemente, sus ojos bailando con picardía. Alan, siempre rápido en sus respuestas, captó instantáneamente la línea de interrogatorio de Harry. Dejó escapar una carcajada y sacudió la cabeza mientras se limpiaba la cara empapada de sudor. «Hombre, has estado viendo demasiadas de esas películas pornográficas», replicó con una sonrisa divertida. «Esto no es una trama cursi, Harry. Pero en serio, no se trata de apariencia ni nada de eso. Se trata de la familia, ¿sabes?» Harry se rió entre dientes, su comportamiento juguetón no cedía. «Sí, sí, lo entiendo», dijo, levantando las manos en señal de fingida rendición. «Pero no se puede culpar a un chico por tener curiosidad, ¿verdad?» «Además, nunca se sabe cuándo podría surgir una buena historia». Harry saltó de nuevo a la cinta y reanudó su carrera, agitando las piernas como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Alan, por otro lado, no pudo evitar notar algo peculiar. Mientras escaneaba el gimnasio, vio a un grupo de chicas que lanzaban miradas furtivas en su dirección. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Alan, rápidamente desviaron la mirada. No era la primera vez que los sorprendía haciendo esto hoy, y lo dejó un poco perplejo. Volviéndose hacia Harry, Alan frunció el ceño y preguntó. «Oye, hombre, ¿soy solo yo o esas chicas de allí me están mirando?» Se rascó la cabeza, realmente inseguro de estar leyendo la situación correctamente. Harry, con un gesto dramático y una sonrisa que podría cortar vidrio, no pudo resistirse a recibir un golpe. «Bueno, felicidades, Sherlock», bromeó, lleno de sarcasmo. «Finalmente has resuelto el caso. Quiero decir, ¿quién no estaría mirando al tipo con ese aura de sol que tienes hoy?» Le guiñó un ojo, claramente disfrutando de la oportunidad de burlarse de su amigo. Alan, con una expresión de perplejidad en su rostro, respondió en un tono un tanto tonto. «¿Eh?» Harry no pudo evitar reírse ante el desconcierto de su amigo. «Amigo, hoy tienes tu cara alegre», explicó con una sonrisa juguetona. «Eres como un imán, atraes la atención de la gente. Se están volviendo más audaces e intentan echarte un vistazo furtivo». Alan frunció el ceño, todavía no del todo convencido. «¿Mi cara? ¿En serio? No estoy sonriendo como un tonto ni nada por el estilo», protestó. Harry sacudió la cabeza, divertido por la falta de atención de Alan. «No, no necesitas sonreír», respondió. «¿Tienes esa sonrisa sutil, hombre? Es como hierba gatera para ellos», agregó con un niño, enfatizando cómo incluso el más mínimo cambio en la conducta de Alan parecía hacer su magia en los curiosos espectadores. Alan, todavía un poco desconcertado por la atención que aparentemente estaba atrayendo, preguntó con el ceño fruncido. «¿Atraerlos para qué? ¿Sólo para que me presten atención? ¿Hay algún problema con mi expresión habitual?» Harry dejó escapar una carcajada y sacudió la cabeza divertido. «Hombre, tienes una cara de descanso asesina», le recordó a Alan, su tono lleno de asombro exagerado. «Tu mirada prácticamente grita. Te voy a desgarrar la garganta y alimentar con tu cuerpo a ámsteres hambrientos». Harry no pudo resistirse a burlarse de su amigo, sabiendo que Alan siempre había sido un enigma para aquellos que se cruzaban en su camino. Alan, en respuesta, esbozó una sonrisa seca, sus ojos brillando con diversión. Harry lanzó una rápida mirada hacia el salón de clases que acababa de vaciarse. «Oh, compruébalo», comentó con una sonrisa maliciosa y sus ojos brillando con picardía. «Tu fiel seguidora acaba de terminar su turno», le recordó a Alan. Alan siguió la mirada de Harry, despertado su curiosidad, y fue entonces cuando la vio. Larisa, parada allí entre las chicas que se marchaban, llamó su atención. La mirada de Larisa se fijó en Alan. «Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y su entorno se hubiera vuelto borroso». Su corazón, como el tambor y leo desbocado, aceleró su ritmo, haciendo eco de la forma en que había acelerado la primera vez que conoció a Alan en ese gimnasio. Se había acostumbrado a verlo por ahí, habiéndose cruzado con él innumerables veces antes, pero hoy era diferente. Su presencia parecía irradiar una nueva vitalidad, proyectándolo en una luz que acentuaba su encanto natural. Había un brillo en sus ojos que la atraía como un imán que la acercaba más. «¿Qué le pasa?». Alan murmuró en voz baja, con el ceño fruncido por la confusión. Harry respondió rápidamente con una sonrisa burlancia. «Parece que alguien tiene un caso grave de síndrome del amor», bromeó, con un toque de picardía en su voz. Alan puso los ojos en blanco y chasqueó la lengua con exasperación. Se volvió hacia Harry, su expresión era una mezcla de desconcierto e irritación. «Vamos, hombre. Esto no es propio de ella en absoluto. Nos hemos visto muchas veces antes», le recordó a su amigo. Alan era muy consciente del antiguo enamoramiento de Larisa por él, pero este nivel de vértigo era definitivamente un nuevo desarrollo. «Harry simplemente se encogió de hombros, claramente disfrutando del espectáculo. Te lo digo, tu encanto está en su punto más alto hoy», bromeó, incapaz de resistirse a burlarse de la aparente atracción magnética de su amigo. «Correcto», se burló Alan, sin aceptar la teoría de Harry. Volvió a mirar a Larisa, despertado su curiosidad. Alan, todavía desconcertado por el comportamiento inusual de Larisa, inclina ligeramente la cabeza y le lanzó una mirada perpleja. Su expresión parecía preguntar «¿Qué te pasa? ¿Por qué el silencio repentino?». Larisa, al darse cuenta de que había quedado atrapada en su ensoñación enamorada, volvió a la realidad. Con un movimiento sutil de su mano, envió una señal que sólo Alan, Larisa y Harry conocían. Fue una señal discreta, un código secreto compartido entre el trío, que transmitía su mensaje sin palabras. La señal lo decía todo. Significaba que ella los estaría esperando en el vestíbulo, como siempre lo hacían, lista para dirigirse a la puerta de al lado para comer juntos como de costumbre. Tan pronto como la señal de Larisa llegó a Alan y Harry, intercambiaron miradas de complicidad. Sin decir una palabra, ambos levantaron el pulgar, una confirmación silenciosa de que estaban en la misma página y listos para encontrarse con ella en el vestíbulo. Larisa no perdió el tiempo, reconoció rápidamente sus pertenencias y se dirigió a las duchas. Su corazón todavía latía con fuerza por el encuentro. Harry, con una curiosidad que no pudo contener, lanzó la pregunta. Entonces, ¿sabe ella sobre tu verdadero padre? La respuesta de Alan llegó con un toque de incertidumbre. Bueno, probablemente no lo haga, respondió. No se lo había contado a ninguna de las chicas. Si les dijera, sería demasiado obvio que Jordán era su padre. El ceño de Harry se frunció en confusión. Probablemente. Repitió, tratando de darle sentido a la vaga respuesta de Alan. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Alan mientras aclaraba. Sí, bueno, ya sabes cómo les va a las chicas. Pueden desenterrar información más rápido que la caída de un rayo. Añadió un tono burlón para dejar claro el punto. Harry continuó asintiendo, despertado su curiosidad. Entonces, ¿también planeas contarle la verdad a ella? Adivinó, su tono estaba lleno de intriga. Alan, con una cálida sonrisa, afirmó. Sí, eventualmente. Después de que las cosas se calman un poco, ¿sabes? Ella es una de mis amigas más queridas. El ceño de Harry se hizo más profundo a medida que investigaba más. Solo un amigo, ¿eh? ¿Vas a dejarlo así? Quería claridad sobre la naturaleza de la relación de Alan y Larisa, y su curiosidad no dejaba piedra sin remover. Alan frunció los labios, atrapado en una red de pensamientos y emociones. La cuestión de si debía hacer algo con Larisa pesaba mucho en su mente. Harry dejó escapar un suspiro y una sonrisa de complicidad. ¿Es por el modelo de esa revista? Aventuró, su voz teñida de juguetona sospecha. Se refería a Vivian. La admisión de Alan llegó con una pizca de inquietud. Bueno, esa es una de las razones, admitió, con sus pensamientos al descubierto. A pesar de su acuerdo de compartirlo, no podía deshacerse del extraño sentimiento que se había instalado dentro de él. Echó raíces después de presenciar las acciones de Sofía con él y hoy los demás. Una duda persistente se había apoderado de él. El temor de que sin querer pudiera manipular a las chicas de la misma manera que Sofía había manipulado a los chicos. Aunque Alan sabía que no tenía intenciones de tal manipulación, una aprensión persistente lo perseguía. Harry, el aspirante a detective, hizo una suposición. Entonces, ¿se conocen? Se aventuró. M05 más menos 5L5. 5M. Alan asintiendo con la cabeza. Sí, lo hacen. Y también son muy conscientes de lo que sienten por mí. Están de acuerdo con eso, confirmó, esperando que Harry tuviera algún consejo sabio que ofrecer. Pero la reacción de Harry estuvo lejos de lo que Alan esperaba. Saltó de la cinta y se estremeció dramáticamente. Espera, ¿entonces te estás convirtiendo en una especie de rompecorazones ahora? Se quejó con un puchero burlón. Eso simplemente no es justo, hombre. Alan se rió entre dientes ante las quejas juguetonas de Harry. Oye, yo no pedí esto, ¿sabes? Dijo, tratando de aliviar las burlas de su amigo. No es que tenga un manual para lidiar con toda esta atención. Harry, todavía con el ceño fruncido, sacudió la cabeza con finca incredulidad. Bueno, amigo mío, dijo con una sonrisa traviesa, parece que ahora tienes tu propia historia de Harren. Tal vez deberíamos empezar a llamarte señor encantador. Alan se rió, sacudiendo la cabeza ante las payasadas de Harry. No nos dejemos llevar, dijo, con el peso de la situación todavía en su mente. Tengo mucho que resolver y no quiero que nadie salga lastimado en el proceso. Harry, aunque conocido por sus bromas juguetonas, pudo ver la preocupación en los ojos de Alan. Allen. Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su amigo. No te preocupes, hombre, dijo con genuino apoyo. Si dijeron que están de acuerdo, entonces deberías hacer un movimiento. Después de todo, tienes luz verde, simplemente pisa el acelerador, amigo. Alan no podía negar la verdad en las palabras de Harry. Tienes razón, dijo Alan con una sonrisa. Saltó de la cinta de correr. Tal vez debería hacer mi movimiento. En el baño del gimnasio, Larisa estaba bajo el relajante chorro de agua, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. La cálida cascada fluyó sobre ella, arrastrando la espuma de jabón y champú que se había adherido a su cabeza y cuerpo. Fue un momento de soledad, donde buscó consuelo en el caos de sus pensamientos. Con cada exhalación profunda, liberaba la fragante niebla que la envolvía, el aroma de lavanda y eucalipto mezclándose con el vapor. Intentó encontrar relajación en las sensaciones familiares, dejar que el abrazo del agua aliviará la tensión de sus músculos. Pero su mente, como un espíritu inquieto, se negó a ceder. Permanecía firmemente fijada en otros asuntos, en las complejidades de los sentimientos que se habían arraigado en su corazón. Larisa se encontró atrapada en un torbellino de pensamientos, su mente giraba sin cesar con preguntas sobre Allen y lo que les deparaba el futuro. Ella siempre había sabido de las relaciones de Allen con Vivian, Hane, Shea y Zoe. Pero entre las chicas, ella era la que pasaba más tiempo con él y muchas veces se preguntaba sobre la posibilidad de llevar su conexión al siguiente nivel. No se trataba necesariamente de dar un paso audaz, sino más bien de extender una invitación a algo más profundo. Sus frecuentes citas en el gimnasio, que ocurrían al menos tres veces por semana, se habían convertido en una parte integral de sus vidas. Larisa no pudo evitar notar que parecía cruzarse con Allen con más frecuencia que las otras chicas. Claro, Harry a menudo los acompañaba, complicando la dinámica, pero había momentos en los que salía corriendo a su oficina de inmediato, dejando a Larisa y Allen solos. Estas, creía Larisa, eran sus oportunidades de oro para cerrar la brecha y acercarse. Sin embargo, para su frustración, estos momentos a menudo se disolvían en discusiones sobre misiones, estrategias y complejidades de sus aventuras virtuales en lugar de sus conexiones con el mundo real. Era como si estuvieran perpetuamente atrapados en los confines de ser compañeros de juego, en lugar de explorar el potencial de un vínculo más profundo e íntimo. Larisa estaba de pie bajo el constante chorro de agua tibia, el sonido del agua cayendo en cascada a su alrededor, un relajante telón de fondo para sus pensamientos. En medio de este momento privado, no pudo evitar murmurar para sí misma, sus palabras casi ahogadas por el gorgoteo del agua. «¿Qué debo hacer?» Susurró, su voz apenas audible sobre el continuo torrente de agua. La situación la dejó perpleja. No podía entender cómo algo que antes parecía tan simple se había convertido en un desafío tan desalentador. Cuando ella se había burlado de él en el juego, dándole la invitación a su apartamento como si nada, todo había sido muy divertido, un intercambio divertido sin riesgos reales. Pero ahora era diferente. Lo que estaba en juego era real, al igual que sus sentimientos. Debería haber sido un asunto sencillo, una simple invitación. Ella sólo quería que él visitara su apartamento. Dado el vínculo que habían desarrollado, esperaba que él aceptara sin dudarlo. Después de todo, su relación había crecido y evolucionado, profundizándose con cada encuentro. Ya no era una broma, sino un deseo genuino de estar más cerca de él. Mientras Larisa estaba bajo la ducha caliente, perdida en sus pensamientos, un golpe en la puerta del baño resonó desde afuera. El sonido fue acompañado por una voz femenina familiar que gritó. «Larisa, ¿estás bien ahí dentro?» Sorprendida por la inesperada interrupción, Larisa rápidamente reconoció la voz. «Era su amiga Ami». Se aclaró la garganta y respondió. «Sí, estoy bien, Ami». La voz de Ami tenía un toque de preocupación mientras continuaba. «Has estado allí durante bastante tiempo, casi media hora. ¿Todo bien?» Larisa no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Sus pensamientos contemplativos la habían llevado a una madriguera de conejo, haciéndola perder la noción de los minutos que pasaban. «No me di cuenta de que había pasado tanto tiempo», admitió. «Saldré ahora mismo, lo prometo». Con esa seguridad, Larisa cerró la ducha y comenzó a secarse, su mente todavía atrapada en un torbellino de pensamiento sobre sus sentimientos por Allen y la complejidad de sus emociones. Sabía que tenía que llegar a un acuerdo con ellos y encontrar una manera de recorrer el camino que tenía por delante, incluso cuando salió del baño para enfrentarse a su amiga. Al abrir la puerta del baño, fue recibida por la expresión preocupada de Ami. Las cejas de su amiga se alzaron en una mezcla de curiosidad y preocupación. Ami se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Entonces, ¿qué está pasando?» Preguntó suavemente, con los ojos fijos en Larisa. Larisa suspiró y se dio cuenta de que no podía reprimir sus sentimientos para siempre. «Estaba perdida en mis pensamientos», admitió, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella no quería revelar demasiado todavía. Ami levantó una ceja, claramente no convencida por la vaga respuesta. «¿Perdido en tus pensamientos durante media hora?» Presionó, su preocupación se hizo más profunda. Larisa asintió y bajó la mirada al suelo. «Sí, fue uno de esos momentos, ¿sabes? Cuando empiezas a pensar en cosas y no puedes parar», explicó, con la esperanza de desviar la curiosidad de Ami. Ami pareció entenderlo, pero no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. «¿Es algo de lo que quieres hablar?» Preguntó, su voz suave y comprensiva. Larisa dudó un momento antes de decidirse a confiar en su amiga. «Se trata de Allen», confesó, su tono lleno de vulnerabilidad. «He estado tratando de descubrir cómo, bueno, cómo llevar las cosas al siguiente nivel entre nosotros». Los ojos de Ami se suavizaron y le dio a Larisa una sonrisa alentadora. «Eso suena como un gran paso». Larisa asintió. «Quiero pasar más tiempo con él, fuera del gimnasio y de nuestra rutina. Tal vez como en mi apartamento o algo así», respondió mientras se vestía y maquillaba rápidamente. Ami se apoyó en el marco de la puerta del baño y le ofreció a su amiga una sonrisa comprensiva. «¿Estás pensando en invitar a Allen a tu apartamento?» Preguntó ella, su tono suave. Larisa asintió con su reflejo en el espejo mostrando una mezcla de emoción y nerviosismo. «Sí, lo he estado pensando desde hace un tiempo y no sé si es demasiado rápido o no», admitió, aplicándose con cuidado una capa de rímel. Ami observó los preparativos de Larisa con mirada cómplice. «Él conoce tus sentimientos, ¿verdad?» «Creo que es una gran idea», respondió ella, con voz alentadora. «Sólo dilo y sé tú mismo, y estoy seguro de que apreciará la invitación». Con un toque final de lápiz labial, Larisa asintió tranquilizadoramente y luego se volvió hacia Ami. «Gracias, Ami. Tu apoyo significa mucho para mí», dijo con sinceridad. Salieron del vestuario de mujeres, pero se encontraron con un espectáculo inesperado. Allí de pie, esperando pacientemente justo afuera de la puerta, estaba Allen. Ami intercambió una rápida mirada con Larisa, su expresión revelaba una comprensión tácita. «¿Sabes qué, acabo de recordar, tengo algo de lo que realmente necesito ocuparme», dijo con un gesto casual de su mano, saliendo rápidamente. El corazón de Larisa se aceleró cuando Ami desapareció, dejándola sola con Allen en el pasillo. No pudo evitar sentir un sonrojo de vergüenza, sus mejillas ligeramente teñidas de rosa. Sin embargo, ella esbozó una sonrisa valiente y lo saludó calurosamente. «Hola, Allen. Qué sorpresa verte aquí», dijo, su voz mezclada con un toque de asombro. No pudo evitar notar que él lucía excepcionalmente arreglado, ya sin su ropa de gimnasio. Estaba claro que se había duchado. «¿Dónde está Harry?» Allen le devolvió la sonrisa, sus ojos fijos en los de ella. «Harry se fue un poco antes. Tenía algo que atender», explicó. «Revisé el vestíbulo, pero no te encontré. Pensé que aún podrías estar aquí, así que vine a comprobarlo. Ya veo. De todos modos, primero debes refrescarte antes de ir a bañarte», dijo Larisa, tratando de mantener la compostura, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Allen asintió en respuesta. «Sí, lo hice». «Me enfríe durante unos quince minutos antes de tomar una ducha rápida», explicó, su sorpresa era evidente ya que, aunque había tomado bastante tiempo, no la vio en el vestíbulo como de costumbre. Normalmente, tardaba entre cinco y diez minutos en ducharse y arreglarse. Larisa no pudo evitar inquietarse nerviosamente mientras ofrecía su explicación. «Uh, mi cabello me dio muchos problemas hoy», razonó, su voz teñida de incertidumbre. La inesperada presencia de Allen la había tomado por sorpresa, y ahora sentía que la invitación planeada a su apartamento se le escapaba cada vez más de las manos. Caminaron uno al lado del otro por el pasillo bien iluminado del gimnasio. Larisa no pudo evitar sentir una sensación de incomodidad flotando en el aire. Quería entablar una conversación con Allen, cerrar la brecha entre ellos y sacar a relucir el tema que había estado en su mente, pero las palabras parecieron eludirla. Larisa se aclaró la garganta, buscando desesperadamente un tema para romper el silencio. «Entonces, ¿un, cómo estuvo tu entrenamiento de hoy?», preguntó, su voz temblaba ligeramente. Allen la miró y le ofreció una cálida sonrisa. «En realidad estuvo bien. Tuve una sesión decente», respondió, pareciendo relajado. Larisa asintió, su mente se aceleró mientras intentaba pensar en algo más que decir. Sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación, sabiendo que el momento se estaba escapando y necesitaba aprovecharlo. Allen, sintiendo la necesidad de romper el inusual silencio que flotaba entre ellos, habló con un tono amistoso. «¿Tienes algún plan después de esto? ¿Quizás podríamos comer algo en otro lugar?», sugirió, con un toque de curiosidad en su voz. Larisa sabía que esta era la oportunidad perfecta, la oportunidad que había estado esperando, pero de alguna manera las palabras no le salieron tan fácilmente como esperaba. Suspiró para sus adentros, su arrepentimiento era palpable cuando respondió. «Lo siento, Allen. Tengo un invitado que viene a una entrevista sobre patrones de alimentación saludable y desintoxicación en aproximadamente una hora», explicó, su tono lleno de genuina decepción. El rostro de Allen decayó levemente, su decepción se reflejó en su respuesta. «Ah, es una pena», dijo con un dejo de arrepentimiento. Fue una oportunidad perdida, pero no pudo evitar comprender la importancia del compromiso de Larisa con su trabajo. El silencio entre ellos se prolongó, flotando pesadamente en el aire. Larisa, decidida a no dejar pasar esta oportunidad, sintió una creciente urgencia de expresar sus sentimientos a Allen. Quería invitarlo a su apartamento, pasar tiempo con él más allá de los confines del gimnasio y del mundo del juego. «Vamos, Larisa, solo dilo», se instó a sí misma en silencio, mientras sus pensamientos la instaban a romper la barrera que la detenía. Pero las palabras se sintieron atrapadas en su garganta. Justo cuando ella luchaba con su propia vacilación, fue Allen quien finalmente habló, su voz ligera e invitante. «¿Qué tal la próxima vez? ¿Puedo pasar por tu apartamento y recogerte, tal vez para cenar?», sugirió, con una cálida sonrisa jugando en sus labios. El corazón de Larisa saltó de alegría ante sus palabras, y la emoción en su voz fue palpable cuando respondió, «Sí, sí. Estoy de acuerdo. No me importa en absoluto». El alivio y la euforía fueron evidentes en su respuesta, como si le hubieran quitado un peso de encima. No podía creer que Allen hubiera tomado la iniciativa, ofreciéndole exactamente lo que había estado adelando. La sorpresa de Allen fue evidente en sus cejas arqueadas y en el sutil ensanchamiento de sus ojos. No esperaba la respuesta entusiasta de Larisa, y sus palabras sólo aumentaron su asombro. Larisa, al darse cuenta de la expresión de Allen, no pudo evitar apretar los labios en una sonrisa tímida. «Quiero decir, esta es la primera vez que me invitas a salir fuera del gimnasio», explicó, su voz mezclada con un toque de alegría y un toque de timidez. Una sonrisa cálida y genuina se formó en el rostro de Allen mientras le respondía a Larisa. «Bueno, ya sabes, siempre puedes avisarme cuando estés libre», ofreció, su tono invitante y tranquilizador. Larisa sintió una oleada de felicidad y alivio ante sus palabras. Parecía que su conexión avanzaba en la dirección que ella esperaba y no podía esperar a ver a dónde los llevaría este nuevo capítulo. «Lo haré, Allen», respondió ella, con la voz llena de anticipación. «Realmente me encantaría». Su esperanza y expectativa burbujeaban dentro de ella como una sensación efervescente y efervescente. Podía sentir su corazón latir un poco más rápido, un aleteo de excitación corriendo por sus venas. Este giro inesperado de los acontecimientos había encendido una chispa de anticipación que no había sentido en mucho tiempo. «Espero que todo salga bien», pensó. Entraron al acogedor restaurante con una sensación de familiaridad, su lugar favorito ya los esperaba junto a la ventana. El suave brillo de las luces colgantes del techo contribuía al ambiente cálido del lugar. Se acomodaron en sus asientos, el menú ya era una formalidad ya que ambos sabían lo que pedirían. El camarero los recibió con una sonrisa amistosa y tomó sus pedidos sin esfuerzo, ya que había memorizado sus preferencias hace mucho tiempo. Su conversación naturalmente derivó hacia los eventos del juego, particularmente el programado para esa noche y sus meticulosos preparativos. Era como una rutina bien ensayada para Larisa, discutiendo estrategias, elementos y coordinación del equipo, mientras compartía anécdotas y contaba eventos pasados. Sus discusiones fluyeron a la perfección.n.5c55a5en. Sin embargo, hoy se sintió diferente. La emoción de Allen era palpable, sus ojos se iluminaron con una chispa de entusiasmo que Larisa no pudo ignorar. Quería liberarse del patrón familiar de conversación en el juego y sumergirse en algo más profundo. Llegó su comida. El tentador aroma llenó el aire, atrayendo su atención hacia los platos humeantes colocados ante ellos. El chisporroteo de la carne asada y el sabor de las especias aromáticas los atrajeron y comenzaron a comer, mientras sus utensilios se deslizaban con gracia por los platos. Larisa no pudo evitar mirar de vez en cuando a Allen mientras comían. Su corazón seguía latiendo rápidamente. Quería desesperadamente romper el silencio con una conversación significativa, algo más allá de los límites de sus habituales discusiones sobre juegos. Consideró sus opciones, considerando el tema más simple. La comida. Sin embargo, Allen no le pareció un entusiasta de la comida. No era conocido por ser quisquilloso con la comida ni alguien que disfrutara de las aventuras culinarias. De hecho, no le importaba pedir el mismo menú cada vez que cenaban en ese restaurante en particular. Larisa no podía entender por qué le resultaba tan difícil hablar en ese momento. Su cerebro se aceleró, buscando temas o preguntas interesantes para involucrar a Allen de una manera diferente. Sabía que había algo más en él que sólo su amor por los juegos, pero las palabras parecían en eludirla, atrapara detrás de una barrera de nerviosismo y anticipación. Finalmente, incapaz de ignorar por más tiempo el cambio en el comportamiento de Larisa, Allen decidió abordar el tema. Dejó el tenedor y se aclaró la garganta suavemente. «Oye», comenzó, su tono lleno de preocupación genuina, «¿Está todo bien?». «Pareces un poco, diferente hoy». Larisa, sorprendida por la observación de Allen, trató de ocultar sus sentimientos con una sonrisa forzada. «Oh, en realidad no es nada», respondió ella, intentando ignorar su preocupación. «Sólo estoy un poco cansado hoy, eso es todo». Pero Allen no estaba convencido. Conocía a Larisa lo suficientemente bien como para sentir cuando algo andaba mal. Se inclinó un poco más cerca, sus ojos fijos en ella con genuino cuidado. «No eres el mismo de siempre», dijo suavemente. «¿Puedes hablar conmigo, sabes?». «Si tienes algo en mente, estoy aquí para escucharte». Larisa dejó escapar un suspiro de alivio, apreciando la genuina preocupación de Allen. Ella lo miró a los ojos, los suyos llenos de vulnerabilidad. «Tienes razón», admitió honestamente. «A veces, quiero hablar contigo sobre cosas que van más allá de los juegos y el gimnasio, pero es que, no sé por dónde empezar». Allen asintió, entendiendo muy bien el sentimiento. «Lo entiendo», dijo con una cálida sonrisa. «Iniciar una nueva conversación puede ser un poco complicado a veces, pero vale la pena. Entonces, ¿qué tal si comenzamos compartiendo algo sobre ustedes?». «Ya saben, realmente no sé mucho sobre su familia». Larisa habló sobre su familia y comenzó con una cálida sonrisa. «Mi familia es bastante normal», comenzó con voz suave y nostálgica. «Tengo dos hermanas menores y somos muy unidas. Siempre es genial cuando estamos todas juntas». Ella continuó. «También tengo un hermano pequeño que todavía está en la universidad y se queda en el dormitorio. Mi padre es un contratista y trabaja duro para mantener a mi familia, mientras que mi madre dirige una pequeña tienda de pastelitos», explicó. Ella se rió entre dientes mientras recordaba. «Los pastelitos de mamá son para morirse. Yo solía ser un poco, bueno, regordeta cuando era adolescente porque no podía resistirme a comer sus pasteles. Recuerdo una vez que tuve que ver un médico que me aconsejó hacer más ejercicio». Allen se inclinó, absorto en su historia. «¿Y fue entonces cuando comenzó tu viaje hacia el fitness?» Preguntó con genuino interés. Larisa asintió, su entusiasmo brillaba. «Exactamente. Ese fue el punto de inflexión. Comencé a dedicarme al fitness, el ejercicio y la alimentación saludable, lo que eventualmente me llevó a todo el asunto de fitfluencer. Pero ¿sabes qué?» Añadió con un guiño. «Todavía no puedo resistirme a comer uno de los pastelitos de mamá en mi día de trampa. Son demasiado buenos para dejarlos pasar». Allen escuchó atentamente mientras Larisa compartía la dinámica cálida y unida de su familia. Él sonrió genuinamente, sus ojos reflejaban la sinceridad de sus palabras. «Es realmente agradable saber que tienen una familia tan maravillosa», dijo, con la voz llena de calidez. Larisa sonrió en respuesta, su felicidad evidente en su sonrisa. «Gracias, Allen», dijo genuinamente, conmovida por sus palabras. Se sentía bien compartir una parte de su vida con él y apreciaba su reacción positiva. «Cada vez que mi hermano pequeño viene a casa, visito la casa de mis padres. Por lo general, nos lo pasamos genial poniéndonos al día», añadió nuevamente. «Es por eso que no hace mucho pillé a Sofía haciendo el camino de la vergüenza en nuestro vecindario». Cuando las palabras salieron, rápidamente se tapó la boca. «Lo siento mucho, no fue mi intención mencionar eso», se disculpó. Allen sirvió suavemente, su diversión era evidente. «Está bien», la tranquilizó, con una cálida sonrisa en su rostro. La expresión de Larisa se volvió más seria al recordar algo más. En realidad, continuó, «esta mañana, mi mamá mencionó que Liam y Darren llegaron borrachos a casa anoche». Los escuchó hablar cuando pasaron y Liam mencionó algo sobre un vídeo. Estaba maldiciendo a Sofía y diciendo que haría ella es suya sin importar qué. Pero luego Darren se tapó la boca, así que ella no escuchó el resto. Las cejas de Allen se fruncieron ante la mención del comportamiento de Liam. Pero luego rápidamente adivinó lo que pasó. «Eso no suena bien», comentó. «Estoy de acuerdo. A juzgar por el comportamiento de esos chicos, podrían hacerle cosas malas a Sofía», estuvo de acuerdo Larisa. «No, quiero decir que no suena bien para Liam y Darren. Deberíamos estar atentos a la situación», la corrigió Allen. Larisa frunció el ceño confundida. «¿Qué quieres decir?», preguntó con curiosidad. «Él mencionó un vídeo, ¿verdad?». «Parece que ella los está chantajeando con su vídeo de sexo», dijo Allen sin dudarlo. «¿Cómo sabes eso?», ella preguntó. «Porque casi me lo hace una vez, claro, antes de que la sorprendiera engañándome», murmuró con disgusto. Esa declaración sorprendió a Larisa. Le hizo comprender por qué Allen tenía un problema de confianza hacia las mujeres. Villano capítulo 415. «¿Una advertencia para mi némesis me lo puedes explicar?», preguntó Larisa. «NO5C55A5». Allen se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa mientras comenzaba a compartir sus ideas sobre la situación. «Esta es sólo mi suposición», comenzó, «tengo la sensación de que Sofía podría estar tratando de chantajear a Liam y Darren después de lo que pasó entre ellos. No estoy seguro, pero parece algo que ella haría». Larisa escuchó atentamente, con los ojos fijos en Allen mientras él continuaba. «Recuerdo un momento en que Sofía intentó hacer algo similar conmigo», confesó, su tono teñido con un toque de amargura. «Nuestra relación se había enfriado y ella quería algo de mí. Casi lo consiguió también. Hizo una pausa por un momento, reflexionando sobre el pasado. Traté de salvar nuestra relación en un momento», admitió Allen, con una sensación de vulnerabilidad en su voz. «Incluso participé en ese torneo hace dos años porque tenía la intención de darle todo lo que quería. Pero el destino tenía otros planes. La mirada de Allen se movió, sus ojos distantes mientras recordaba ese período de su vida. Me sentí desconsolado cuando todo terminó, pero mirando hacia atrás, «estoy muy agradecido de que haya sucedido», confesó. «Me hizo darme cuenta de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación y me enseñó a ser más exigente acerca de a quién dejo entrar en mi vida». Volvió a mirar a Larisa, con los ojos llenos de una sensación de gratitud y seguridad en sí mismo. Me tomó un tiempo, pero finalmente aprendí a no dejar que el amor ciego empañe mi juicio. Durante los últimos dos años, he mantenido mi corazón en guardia. Ha sido liberadora en cierto modo, saber que no dejaré que nadie me quite aprovecharse de mí así otra vez». La sorpresa de Larisa fue evidente en sus ojos muy abiertos mientras absorbía las revelaciones de Allen. «Oh, Dios mío, ella es peor de lo que pensaba», dijo, con la voz teñida de incredulidad. Allen asintió con la cabeza. «Sí, fue una situación difícil, pero me alegro de haber logrado salir de ella», respondió, con una sensación de alivio evidente en su tono. «Y ahora, Sofía puede estar apuntándome para intentar recuperarme. Ha hecho algunas cosas bastante extremas en el pasado». La intuición de Larisa entró en acción e inmediatamente conectó los puntos. «Entonces, ¿crees que podría usar a Liam y Darren para reavivar tu relación con ella?». Ella preguntó. Allen no lo confirmó ni lo negó, pero sí ofreció una palabra de precaución. «No puedo asegurarlo, pero es una posibilidad», admitió. «Es por eso que creo que todos deberíamos tener cuidado. Definitivamente informaré a los demás sobre esto, especialmente a Jerry. Podrían intentar atacarlo a él también». Se inclinó ligeramente, con los ojos serios cuando se encontró con la mirada de Larisa. «Si es necesario, no dudaremos en recurrir a la policía», añadió con tono decidido. Su conversación había dado un giro serio y el peso de la situación flotaba en el aire. Larisa sintió una mezcla de preocupación y determinación mientras discutían la amenaza potencial que representaba Sofía. Cuando terminó la comida, Larisa regresó al gimnasio, lista para sumergirse en su trabajo y continuar con su rutina diaria. Allen, por otro lado, regresó a su departamento. Al entrar a su habitación, no perdió el tiempo. Inmediatamente desbloqueó su teléfono, abrió la aplicación de chat y comenzó a escribir un mensaje de advertencia. Quería asegurarse de que sus amigos, especialmente Jerry, fueran conscientes de la amenaza potencial que enfrentaban. Los dedos de Allen se movieron rápidamente sobre la pantalla mientras redactaba el mensaje, enfatizando la necesidad de precaución y vigilancia. No podía evitar la sensación de que Sofía podría atacarlos y quería que todos estuvieran preparados. En particular, dirigió sus preocupaciones hacia Vivian, sabiendo que ella había chocado con Sofía en múltiples ocasiones. Sofía sabía dónde encontrarla y Allen quería asegurarse de que Vivian estuviera tomando precauciones para su seguridad. Después de enviar el mensaje de advertencia, Allen se reclinó en su silla, una mezcla de ansiedad y determinación lo llenó. Había hecho su parte al alertar a sus amigos, y ahora todo lo que podían hacer era esperar y estar atentos. Después de enviar el mensaje de advertencia a sus amigos, Allen centró su atención en su escritura. El suave brillo de la pantalla de su computadora iluminó su habitación mientras se adentraba en su mundo creativo. Se había fijado la meta de completar un par de capítulos hoy y estaba decidido a cumplirla. El tiempo pareció pasar mientras Allen se sumergía en su escritura. Después de varias horas de trabajo concentrado, Allen finalmente alcanzó su objetivo. Allen, habiendo terminado de escribir ese día, se dirigió al pasillo de su apartamento. Se acomodó en su cómoda silla de juego y activó sus auriculares VR, sumergiéndose en el mundo virtual. Apareció en el salón de las criptas malditas. Con un rápido vistazo a su estado, notó que solo Bella y Alice estaban en línea, pero sus avatares permanecían inactivos. Allen intentó enviarles mensajes, pero no hubo respuesta, lo que confirma su suposición de que estaban AFK. Decidido a aprovechar al máximo su tiempo de juego, Allen decidió embarcarse en su búsqueda diaria. Era una tarea a la que se había acostumbrado y que le exigía eliminar a 10 jugadores. Sin embargo, como había alcanzado el nivel 100, la misión ahora especificaba que los jugadores debían tener un cierto rango de nivel, entre 70 y 90, y debían ser jugadores de clase avanzada o de segundo nivel. Si bien podría haber esperado la gran misión de esta noche, que a menudo le brindaba oportunidades para completar su tarea, Allen sintió una necesidad urgente de tomar el asunto en sus propias manos. Había algo que había querido hacer desde hacía tiempo, algo que le había estado molestando en el fondo de su mente. Necesitaba hablar con Helio y advertirle sobre Sofía. Sin embargo, dada la profunda animosidad de Helio hacia Allen, sabía que no podía acercarse a él como a sí mismo. En cambio, decidió adoptar su personaje del juego, el emperador Diablo, Azazel, para comunicarse con Helio. Allen se dirigió hacia la sala del portal. Su mirada se fijó en la pantalla holográfica frente a él. El mapa translúcido mostraba las ubicaciones de varios jugadores y sus niveles, proporcionándole una referencia para completar su misión. Su dedo índice se movió hábilmente sobre la interfaz holográfica, desplazándose hacia arriba y hacia abajo por la lista de mapas e información del jugador. El sistema le había proporcionado una amplia gama de opciones, con más de 50 mapas que contenían jugadores de alto nivel. Si bien el sistema también mostraba una lista de nombres de jugadores en cada mapa, Allen sólo podía buscar dentro de las listas de mapas individuales. Su mente trabajó horas extras para intentar adivinar dónde podría estar Helio. Conocía bien a Helio, considerando su larga historia de juego juntos. Helio era un paladín, una clase que se destacaba en apoyar y proteger a un grupo. Por lo tanto, era muy probable que prefiriera mapas adecuados para cacerías en grupo en lugar de esfuerzos en solitario. Teniendo en cuenta la clase y el nivel de Helio, Allen consideró varios factores. Pensó en los tipos de mapas en los que un paladín como Helio sería más eficaz. Me vinieron a la mente mazmorras con jefes desafiantes, áreas de mundo abierto con monstruos de alto nivel y zonas de incursión diseñadas para grupos. La inclinación de Helio por el juego en grupo significaba que buscaría lugares donde pudiera contribuir al éxito de un equipo. La mente de Allen zumbaba con pensamientos mientras continuaba desplazándose por la lista de mapas. «Creo que Black Castle es el más adecuado de todos», reflexionó. El extenso castillo negro era un área vasta, dividida en varias mazmorras, cada una con sus propios desafíos únicos. Allen sabía que encontrar a Helio dentro de este castillo laberíntico no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Considerando la clase de Helio, un paladín con un poderoso ataque de elemento sagrado, Allen comenzó a reducir sus opciones. Revisó mentalmente las mazmorras dentro de Black Castle, buscando aquellas que mejor se adaptaran al estilo de juego de Helio. Cuatro en particular resaltaban en su mente. El cuartel general del soldado, el pasillo embrujado, la prisión y el laberinto. Estas mazmorras eran conocidas por sus formidables enemigos y sus desafiantes encuentros, lo que las hacía ideales para un paladín experto como Helio. Con un sentido de determinación, Allen puso su mirada en estos lugares. Con la anticipación creciendo, Allen accedió rápidamente a la lista de jugadores en su pantalla holográfica. Sus ojos escanearon los nombres que se mostraban ante él, y una sensación de alivio lo invadió cuando vio el nombre familiar de Helio, junto con varios miembros del gremio de la Orden de la Valentía. Todos figuraban en el cuartel general del soldado, lo que confirmaba su corazonada. Lo que llamó aún más la atención de Allen fue la ausencia de ciertos nombres en la lista. Sofía, Liam y Darren estaban notablemente desaparecidos. Esta fue una buena noticia para él. Una sonrisa maliciosa apareció en los labios de Allen cuando se dio cuenta de que las probabilidades finalmente estaban a su favor. «¡Perfecto!» exclamó con un sentido de determinación. Se detuvo frente al portal y sus dedos seleccionaron hábilmente la opción de teletransportarse al mapa donde se encontraban Helio y los miembros del gremio Orden of Valianze. Con un destello de luz, su entorno sufrió una rápida transformación. Cuando la teletransportación tuvo efecto, Allen sintió la sensación de ser desmontado y reensamblado en un lugar diferente. Cuando reapareció, su entorno había cambiado. El lugar exudaba una atmósfera inquietante. Los muebles estaban desordenados, esparcidos al azar por la habitación. Sillas, mesas y armarios rotos y astillados yacían esparcidos por todas partes, como si hubieran sido testigos de un caos incalculable. Estaba claro que la sala había visto días mejores. Las paredes y suelos de piedra contaban su propia historia. Profundas grietas y piedras desconchadas estropeaban las superficies, sirviendo como sombríos recordatorios de conflictos y batallas pasadas que se habían desarrollado dentro de esas mismas paredes. Las cicatrices de la guerra estaban grabadas en cada rincón del cuartel general, dejando una impresión inquietante de las batallas que se habían librado aquí. Gemidos de angustia e ira resonaron en todas direcciones, los lamentos de soldados olvidados hace mucho tiempo todavía resonaban en los pasillos encantados. Estos gritos de tristeza se mezclaban con el ruido metálico de las viejas armaduras de caballero, como si los espíritus de los guerreros caídos estuvieran atados a sus armaduras por toda la eternidad. En medio de los inquietantes sonidos, el inquietante ambiente estaba aún más marcado por los agudos y mágicos encantamientos de los hechizos y el inconfundible choque de espadas. Era una cacofonía que hablaba del ajetreo del lugar, un centro de actividad dentro del mundo virtual. El cuartel general estaba lleno de jugadores que participaban en feroces batallas contra los monstruos no muertos y los caballeros fantasmales que deangulaban por la zona. Cada rincón parecía encierrar una promesa de peligro y aventura. Los monstruos no muertos y los caballeros fantasmas, sus formas etéreas retorcidas y atormentadas, llenaron el espacio. Su presencia era un testimonio de la oscuridad que una vez había consumido este lugar. A pesar de la inquietante atmósfera, el botín que custodiaban era innegablemente tentador y atraía a los jugadores con la promesa de valiosas recompensas. Los sonidos de la batalla que lo rodeaban enviaron una oleada de adrenalina por las venas de Allen. Su sonrisa se transformó en una expresión malvada mientras murmuraba para sí mismo. Este es el lugar perfecto para cazar jugadores. Con cada paso que daba, su entusiasmo crecía. Allen se acercó a su costado y convocó su arma de confianza, Newg Mare. Mientras lo hacía, una notificación apareció ante él. M555, 5 y 5 y en has equipado más 7 Newg Mare Sword. La espada negra se materializó en su mano, su hoja envuelta en un aura densa y siniestra. Era un arma que había sido mejorada la noche anterior en la herrería de las criptas malditas, una decisión que había sido a la vez una apuesta y una fuente de frustración. El proceso de actualizar el equipo fue una tarea arriesgada, especialmente cuando se trataba de elementos que excedían una mejora de más tres. Cuanto mayor sea el nivel de mejora, mayor será el riesgo de fallo. Si un intento de actualización fallaba, el nivel de mejora del equipo volvería a caer a cero. Por suerte, después de varios intentos de actualización, logró conseguirlo. Los ojos de Allen brillaron con una intensidad depredadora mientras escaneaba el área en busca de objetivos potenciales. Su intención era clara. Estaba a la caza de otros jugadores. Sin embargo, sabía que necesitaba acercarse sigilosamente, para no asustarlos y hacerles huir, especialmente a Helio. Helio no estaba con su grupo principal, y era más probable que el paladín evitara el conflicto que entrara en batalla con Allen, como había sido el caso antes. Para minimizar su presencia, Allen decidió moverse lo más silenciosamente posible. Su objetivo era hacer el menor ruido posible para que otros jugadores no se dieran cuenta de su acercamiento. Esto incluía evitar el uso de habilidades de área de efecto que pudieran llamar la atención sobre él. Fue este elemento de sigilo y sorpresa lo que aumentó su entusiasmo. En sólo un minuto de avanzar silenciosamente hacia la fuente de la conmoción, Allen llegó a un claro donde vio una reunión de jugadores enzarzados en combate. Estaban atrapados en una acalorada lucha contra un grupo de caballeros fantasmas, sus armas chocaban con los enemigos espectrales en una frenética batalla por la supervivencia. «Vamos a calentarnos un poco», murmuró con una sonrisa maliciosa. Allen usó su habilidad Shadow Step. Su cuerpo pareció disolverse en una ondulante nube de humo negro como la tinta, desapareciendo de su posición original. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció entre el grupo. El objetivo elegido por Allen fue el sacerdote, y se materializó justo detrás del sanador con asombrosa precisión. Era una regla que había perfeccionado a lo largo de innumerables batallas. Al enfrentarse a un grupo enemigo, priorizar la eliminación del sanador o de los que causan daño a distancia según la situación. En esta escaramuza en particular, con el caballero absorto en derrotar a los caballeros fantasmas, despachar al sanador fue el movimiento más estratégico. Una vez que Allen se materializó, una sonrisa malévola se dibujó en sus labios. Su aproximación fue rápida y silenciosa, sin darle tiempo al sacerdote a reaccionar. En un tono bajo y siniestro, comenzó a cantar, y su voz adquirió una cualidad escalofriante que provocó escalofríos en quienes la escuchaban. «Escápate, escápate, estrella malvada», cantó Allen, sus palabras llenas de malevolencia. «En la noche, de ámbulas tan lejos. Bajo sombras, frías y profundas. Donde guardan los secretos del diablo». La melodía que cantó era una versión deformada de la conocida canción infantil Twinkle, Twinkle, Little Star. Sin embargo, las letras que había elaborado eran todo menos inocentes. El sacerdote, completamente sorprendido por la siniestra canción infantil de Allen y su inesperada presencia, sintió una ola de terror invadirlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo cuando se dio la vuelta, temblando de miedo. Su mirada se centró en el emperador diablo, que aparentemente se había materializado de la nada justo detrás de él. Antes de que el sacerdote pudiera pronunciar una palabra, una sonrisa malévola se dibujó en el rostro de Allen. La sonrisa fue acompañada por una escalofriante y fantasma limitación de Bo. Eso envió un escalofrío por la espalda del sacerdote. Pero fue demasiado tarde. Allen actuó rápidamente. En un único movimiento fluido, se abalanzó hacia adelante y clavó su espada oscura profundamente en el pecho del sacerdote, la hoja atravesó hasta encontrar su objetivo, su corazón. Los ojos del sacerdote se abrieron de pura agonía y conmoción cuando el golpe mortal se produjo y su vida se desvaneció rápidamente. Fue una ejecución despiadada y rápida que no dejó lugar a la piedad. Golpe crítico. Priest Support ha recibido 2.278 puntos de daño. La sangre manchó la mano y la espada de Allen mientras rápidamente retiraba el arma del pecho del sacerdote caído. No hubo ninguna pausa para dudar. Con una determinación salvaje, levantó su espada en alto y la blandió trazando un arco mortal dirigido a la cabeza del sacerdote. Golpe crítico. Priest Support ha recibido 3.931 puntos de daño. Has logrado matar a un jugador. Matar jugadores un décimo. En una exhibición espantosa, la cabeza del sacerdote fue cortada de su cuerpo, rodando hasta detenerse espantosamente a los pies de sus sorprendidos compañeros. El cadáver sin vida cayó al suelo y el escalofriante espectáculo llamó la atención horrorizada de los demás jugadores. Jadeos de sorpresa escaparon de sus labios mientras miraban fijamente a la figura malévola que estaba frente a ellos. El emperador diablo. Se dieron cuenta demasiado tarde y ahora se enfrentaban a un enemigo implacable cuya crueldad no conocía límites. Con una furia implacable, Allen se abalanzó sobre los jugadores restantes, su espada ensangrentada brillando con amenaza. Ya se había cobrado la vida del sacerdote y ahora buscaba eliminar al resto del grupo, empezando por los más vulnerables. Los DPS a distancia. Su espada cortó el aire con una precisión mortal, apuntando primero al atacante a distancia. El jugador, cogido con la guardia baja y no apto para el combate cuerpo a cuerpo, tenía pocas posibilidades de defenderse. El ataque de Allen fue rápido y despiadado, asestando un golpe fatal. El primero fue el erudito en magia. Cuando el erudito comenzó a recitar un hechizo, la espada de Allen encontró su objetivo, perforando la mano del erudito e interrumpiendo el lanzamiento del hechizo. Con un giro cruel, Allen levantó al erudito en magia del suelo, asfixiándolo hasta quitarle la vida. Sin embargo, antes de que pudiera dar el golpe final, una lluvia de flechas cayó sobre él. Pensando rápidamente, Allen usó el cuerpo del erudito mágico como un escudo macabro, permitiendo que las flechas perforaran la forma del erudito en lugar de sí mismo. Fue un movimiento espantoso y calculado que demostró la astucia táctica de Allen en el fragor de la batalla. Mata jugadores 2, 10 Allen rápidamente puso fin al erudito mágico arrojando el cuerpo sin vida hacia el cazador. Los dos cuerpos chocaron en una espantosa maraña y se estrellaron contra el suelo, un grotesco cuadro de muerte. Antes de que el cazador pudiera siquiera comenzar a recuperarse del impacto, Allen se abalanzó con implacable ferocidad. Su espada descendió como un oscuro presagio, atravesando el ojo del cazador y clavándolo en la implacable tierra que había debajo. Fue una ejecución brutal y eficiente, que marcó al cazador como la próxima víctima del despiadado ataque de Allen. Mata jugadores 3, 10. El guerrero se abalanzó sobre Allen, su enorme espada se balanceó horizontalmente con intención mortal. Sin embargo, la agilidad y la experiencia de Allen entraron en juego una vez más. Con un elegante movimiento de sus alas, esquivó sin esfuerzo el ataque del guerrero, la espada cortando el aire. Aprovechando la oportunidad, Allen actuó con rapidez. Arrojó su espada como un proyectil oscuro, y encontró su objetivo, atravesando profundamente el hombro del guerrero. Un gemido de dolor se le escapó al guerrero mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrando la espada alojada en su carne. Acortando la distancia en un instante, Allen se abalanzó sobre el guerrero herido, con su propia espada apretada firmemente en su mano. Con un movimiento rápido y despiadado, sacó su espada horizontalmente, atravesando el cuerpo del guerrero desde el hombro hasta el cuello en un golpe espantoso y fatal. M555, 5 y 5 y en la forma sin vida del guerrero cayó al suelo y Allen terminó el sombrío espectáculo dándole una patada final al cuerpo sin vida. Mata jugadores 4, 10. Luego, la atención de Allen se centró en el caballero desesperado que había estado tratando de escapar del implacable ataque. La situación del caballero era terrible, rodeado por una horda de caballeros fantasmas y sin la barrera protectora de un sanador, se enfrentaba a dificultades abrumadoras. Caminando decididamente hacia el caballero asediado, Allen cerró la brecha con determinación despiadada. Sin dudarlo un momento, desató su telequínesis blast. El cuerpo del caballero fue lanzado por el aire como un muñeco de trapo, antes de estrellarse violentamente contra el suelo implacable. Mata jugadores 5, 10. Justo cuando Allen estaba preparado para buscar su próximo objetivo en los espeluznantes pasillos del cuartel general del soldado, sus sentidos hormiguearon con anticipación. Desde el final del pasillo poco iluminado, surgió una figura. Helio. Su expresión era una mezcla de sorpresa e incredulidad, su intención inicial de reunir una multitud de monstruos lo había llevado a un encuentro inesperado con el infame emperador diablo. Los ojos de Helio se abrieron al darse cuenta al contemplar la vista. La tensión en el aire era palpable y el escenario estaba preparado para un fatídico enfrentamiento entre dos jugadores formidables del juego. La siniestra sonrisa de Allen se amplió, sus ojos brillaban con una oscura diversión mientras inclinaba su cabeza ligeramente. La emoción de la confrontación inminente corrió por sus venas y saboreó cada momento del juego mortal que estaba a punto de desarrollarse. N. O 535 R 5 S 5 1 N. Ahí estás, la voz de Allen goteaba con una amenaza escalofriante, sus palabras mezcladas con una calma inquietante que envió escalofríos por la columna de Helio. Era un tono que presagiaba una perdición inminente. Helio, tomado por sorpresa y al darse cuenta de la peligrosa situación en la que se había topado, instintivamente consideró huir o evadir las garras del emperador diablo. Sin embargo, sabía muy bien que enfrentarse a Allen de frente era un esfuerzo inútil. En una lucha desesperada por sobrevivir, la idea de pedir ayuda a su grupo cruzó por la mente de Helio. Sin embargo, darse cuenta lo golpeó como un martillazo. La mayoría de los jugadores que había traído aquí eran recién llegados sin experiencia, nuevos reclutas a su gremio. Helio los había estado guiando, impartiéndoles conocimiento sobre cómo subir de nivel rápidamente y los mejores lugares de caza para adquirir valiosos botines para mejorar su equipo. Sabía que involucrar a sus camaradas inexpertos en esta terrible situación sólo conduciría a su inevitable desaparición. Mientras su mirada se fijaba en la amenazante figura de Allen, Helio comprendió que estaba sólo en este traicionero encuentro con el emperador diablo. Pero sus esperanzas duraron poco cuando Allen, con una gracia depredadora, desplegó sus alas oscuras y salió en su persecución. Con cada poderoso batir de sus alas, Allen cerró la brecha entre ellos, extendiendo su mano amenazadoramente. Una sonrisa siniestra apareció en sus labios mientras pronunciaba el siniestro encantamiento con una voz que envió escalofríos por la columna de Helio. El Fierrein, las palabras goteaban malicia, y el mismo aire parecía temblar en respuesta al malévolo encantamiento. La llama bloqueó el camino. El corazón de Helio se aceleró con un pánico creciente, de repente se dio cuenta de que el implacable ataque del fuego del infierno impedía cualquier posibilidad de escapar. Sabía que no tenía más remedio que afrontar la terrible situación en la que se encontraba. Dándose vuelta rápidamente, levantó su espada con manos temblorosas, decidido a enfrentar no sólo al emperador diablo sino también a la multitud de monstruos que había atraído. Su mirada rápidamente examinó a su oposición, esperando ver al trío de caballeros fantasmales y al dúo de guerreros no muertos. Sin embargo, para su sorpresa, los ojos de Helio se toparon con una visión inesperada que le provocó un escalofrío. Un espectáculo horripilante se desarrolló ante los ojos de Helio. Las malévolas llamas del emperador diablo envolvieron a los monstruos en un infierno despiadado. Las criaturas, ya grotescas y espantosas, ahora se retorcían y contorsionaban en agonía mientras el fuego abrasador las consumía. Sus espantosos gritos perforaron el aire, llenando el pasillo de ecos de sufrimiento. Pero la brutalidad del emperador diablo no terminó ahí. Con una conducta fría y calculada, descendió sobre los monstruos atormentados, su espada brillando como un oscuro presagio. Una a una, las criaturas encontraron su espantoso destino y sus cuerpos cayeron al suelo en montones sin vida. Sus golpes fueron rápidos y precisos, cortando extremidades, partiendo torsos y decapitando cabezas. El corredor pronto pareció un campo de batalla de pesadilla, lleno de restos retorcidos de los alguna vez formidables no muertos. Cuando el último de los monstruos cayó, los ojos del emperador diablo se volvieron hacia Helio, su mirada se llenó de una intensidad espeluznante. En medio de las llamas persistentes y los restos humeantes de los monstruos caídos, el emperador diablo se acercó a Helio con un paso inquietante y pausado. Se movía con una gracia inquietante, sus pasos dejaban débiles rastros de energía oscura a su paso. A medida que se acercaba, parecía un demonio surgido de las profundidades del mismísimo infierno, una entidad malévola que desafiaba las leyes del mundo virtual. Su presencia era premonitoria, y sus ojos, fríos y calculadores, taladraron a Helio con una intensidad que le provocó escalofríos. Las llamas que danzaban a su alrededor proyectaban sombras espeluznantes y parpadeantes sobre su forma amenazadora, acentuando su apariencia de otro mundo. El corazón de Helio latía con terror mientras convocaba desesperadamente su pantalla de inventario, sus dedos temblorosos se cernían sobre el cristal del hogar, el salvavidas que podría alejarlo de este encuentro de pesadilla. Sabía que enfrentarse al emperador diablo era una sentencia de muerte y su única esperanza era escapar. Pero justo cuando estaba a punto de activar el cristal, sintió una fuerza invisible agarrar su muñeca. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que el emperador diablo había levantado la mano y, antes de que pudiera reaccionar, un encantamiento malévolo escapó de esos fríos labios. Explosión de telequínesis. Una oleada de energía telequinética golpeó a Helio, enviándolo hacia atrás. El cristal del hogar se le escapó de las manos y lo olvidó mientras lo impulsaban lejos de él. Indefenso e indefenso, Helio estaba a merced de los siniestros poderes del emperador diablo. El poder invisible que emanaba de la mano extendida del emperador diablo se apoderó del cuerpo de Helio, dejándolo completamente inmovilizado. Helio luchó desesperadamente por liberarse, sus músculos tensos contra los grilletes invisibles que lo mantenían cautivo. Su corazón se aceleró y pudo sentir las gotas de sudor en su frente al darse cuenta de la terrible situación en la que se encontraba. Por un momento, Helio pensó que este era el final, que moriría a manos del despiadado emperador diablo. Pero entonces, para su asombro, el emperador diablo habló, su voz era un susurro siniestro que provocó escalofríos por la columna de Helio. Quiero hablar, siseó el emperador diablo, sus ojos ardían con una intensidad que atravesó el alma de Helio. ¿Quieres hablar? Repitió Helio, todavía lidiando con el shock de encontrarse con el infame emperador diablo de una manera tan inesperada. Fue una marcada desviación de sus encuentros habituales durante eventos y guerras. Los ojos carmesí del emperador diablo se clavaron en los de Helio, sosteniendo su mirada con una intensidad que era difícil de ignorar. Helio podía sentir que esta conversación tenía peso y significado, aunque no podía imaginar lo que podría implicar. Sí. Te he observado a ti a tu gremio por un tiempo y despertó mi interés. Allen respondió con calma, su tono mesurado. No tenía intención de revelar la verdadera naturaleza de su preocupación. En cambio, eligió sus palabras con cuidado. Considéralo una palabra de precaución. Tus acciones y tus afiliaciones proyectan sombras que otros observan atentamente. La red de engaños de tu sacerdotisa es de gran alcance, y tú y tu gremio no están exentos de sus enredos. El ceño de Helio se hizo más profundo mientras absorbía la gravedad de las palabras de Allen. La advertencia del emperador diablo había sembrado semillas de duda en su interior, y no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente Helio, su voz tenida de aprensión. Las palabras de Allen adquirieron un tono inquietante mientras continuaba, su voz goteaba una mezcla de malicia y diversión. Oh, ¿sabes exactamente a qué me refiero, Paladín, si se o, con una sonrisa malvada tirando de las comisuras de sus labios? Pero eliges fingir ignorancia, o tal vez es el poder cegador del amor lo que nubla tu juicio. Sus labios se curvaron en una sonrisa críptica. Considere esto como una llamada de atención, respondió Allen enigmáticamente. A veces, las sombras ocultan más de lo que imaginas. Eliges sabiamente tus alianzas, porque no todo es lo que parece. La conmoción de Helio fue palpable cuando las palabras del emperador diablo dieron en el blanco. Se dio cuenta de que esta enigmática figura ante él era consciente de su conexión con Sofía, la mujer que había atrapado su corazón. Tartanudeó, luchando por encontrar palabras para responder. Tú, ¿cómo es posible que sepas de nosotros? Eres solo, una IA, murmuró, la conmoción era evidente en su voz temblorosa. En respuesta, el agarre del emperador diablo sobre Helio se hizo más fuerte, una fuerza invisible se contrajo a su alrededor como un tornillo de banco inquebrantable. Sus ojos carmesí ardieron con una intensidad inquietante. Una IA. Siseó con indignación, su voz volviéndose más amenazadora a cada segundo. Soy la encarnación de la oscuridad, el gobernante de este reino. ¿Cómo te atreves a reducirme a una mera inteligencia artificial? Helio dejó escapar un gemido de agonía. Sus puntos de salud disminuyeron constantemente, un recordatorio visible de la peligrosa situación en la que se encontraba. Se formaron gotas de sudor en su frente mientras luchaba contra la fuerza implacable, su cuerpo temblaba de dolor y miedo. El rostro del paladín se contrajo de angustia y su comportamiento se había desmoronado hasta convertirse en uno de vulnerabilidad e impotencia. Pepero, yo, no entiendo, tartanudeó Helio, su voz tensa por la angustia tanto física como emocional. ¿Qué quieres decir con que mis miembros principales jueguen conmigo? Su lucha continuó, pero el control de la fuerza invisible siguió siendo implacable. La siniestra sonrisa del emperador diablo se hizo más amplia. Oh, lo entenderás pronto. Solo recuerda, paladín, no todos en tu gremio se preocupan por tus mejores intereses. La mente de Helio se aceleró en un torbellino de pensamientos y sospechas. La revelación de que alguien dentro de su propio gremio podría estar traicionándolo pesó mucho en su conciencia. Pero por ahora, su preocupación inmediata era liberarse de las garras del emperador diablo y descubrir la verdad detrás de la advertencia que había recibido. El ceño de Helio se frunció y apretó los dientes mientras continuaba luchando. ¿Por qué me advertiste y por qué, de todas las personas, sólo a mí? Preguntó, su voz cargada de dolor y frustración. Las palabras del emperador diablo atravesaron el aire, mezcladas con desdén y lástima. Debido a todos los líderes del gremio, eres el más triste. Aún eres fuerte, eres tan patético, siseó, su tono resumaba una extraña mezcla de simpatía y desprecio. El control sobre la forma virtual de Helio parecía aumentar con cada palabra, dejando claro que la entidad que tenía ante él tenía un poder considerable. Tienes tanto potencial, sin embargo, tus miembros principales, están jugando contigo. Exclamó el emperador diablo, su disgusto era evidente. Era como si hubiera presenciado de primera mano el funcionamiento interno del gremio de Helio y lo hubiera encontrado deficiente. La mente de Helio se aceleró, sus emociones eran un torbellino de confusión e incredulidad. Había construido su gremio, la Orden de la Valencia, con la visión de crear una fuerza poderosa y unida dentro del mundo del juego. Sin embargo, sabía que bajo el barniz de fuerza, habían comenzado a formarse grietas. Los miembros que alguna vez fueron leales ahora estaban divididos, sus motivaciones eran sospechosas y ahora parecía un barco que se hundía. Por supuesto, se dio cuenta de todo gracias a Sofía. Hablas como si nos hubieras estado observando, murmuró Helio, un escalofrío de inquietud lo recorrió. ¿Cómo podría un NPC tener un conocimiento tan detallado del funcionamiento interno de su gremio? Era como si el emperador diablo tuviera una ventana a sus vidas virtuales. N555R, 5I5I-1N. La espeluznante sonrisa del emperador diablo se ensanchó como si saboreara la incomodidad que estaba causando. He visto más de lo que puedes imaginar, susurró crípticamente, sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Helio. La desesperación de Helio creció mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. ¿Quién era esta enigmática figura? ¿Por qué estaba exponiendo las debilidades del gremio? Era como si los límites del mundo del juego se estuvieran desdibujando y Helio se encontró atrapado en una pesadilla surrealista. Mientras el control del emperador diablo sobre la forma virtual de Helio permanecía inflexible, continuó su inquietante diatriba. Un gran guerrero no debería dejarse cegar por el afecto, comentó, con sus palabras mezcladas con una peculiar mezcla de compasión y desprecio. La mente de Helio se aceleró con un revoltijo de emociones. No podía negar la verdad en las palabras del emperador diablo, sin importar cuánto dolieran. La risa espeluznante del emperador diablo resonó en el reino virtual, enviando un escalofrío por la columna de Helio. Pero aquí tienes un regalo, Paladín, dijo con una sonrisa sardónica. Considera esta tu única advertencia. Si valoras tu gremio y tu propio orgullo, necesitarás cambiar las cosas. Encuentra fuerza dentro de ti y usa tu lógica, o la desaparición de tu gremio será inevitable. Con esas siniestras palabras, el agarre invisible en la forma virtual de Helio se soltó, permitiéndole tropezar hacia atrás, libre de la fuerza opresiva. Helio pensó que todo había terminado, pero no. Un segundo después, los ojos de Helio se abrieron con horror al ver la figura oscura desenvainar su espada, una hoja que brillaba con intenciones siniestras. Antes de que Helio pudiera reaccionar, la espada del emperador diablo cortó el aire con una precisión mortal. La espada cortó limpiamente la forma virtual de Helio, decapitándolo en un movimiento rápido y brutal. Era como si el tiempo se hubiera congelado y la vida de Helio dentro del juego hubiera llegado a un final repentino y brutal. El reino virtual resonó con el sonido del avatar decapitado de Helio desplomándose en el suelo. Matar jugadores 6, 10, la próxima vez, entretenme mejor, paladín. Un hombre cegado por el amor no podrá derrotarme, dijo Allen, seguido de su risa malvada. Fue lo último que escuchó a Helio. Allen dejó escapar un largo suspiro cuando el avatar de Helio desapareció en el abismo digital. No estaba completamente seguro de si Helio prestaría atención a su consejo, dado que lo que acababa de revelar tenía más que ver con la política del gremio de Helio que con el mundo real. Por lo que Helio sabía, podría haber sido alguna oscura historia del juego. Pero bueno, ese fue el mejor disparo de advertencia que Allen pudo disparar. Allen no estaba haciendo esto por pura bondad hacia Helio. Se trataba más bien de autoconservación. Si Sofía lograba dar un golpe de estado y arrebatar el control del gremio de Helio, esos tipos se convertirían en un problema mayor. Y Allen quedaría atrapado en el fuego cruzado. Salir del control de Sofía fue como intentar abrir la garra de un cangrejo gigante. Complicado como el infierno. Entonces, si bien Allen podría haber iniciado este pequeño baile de advertencia con Helio, también tenía la intención de dejar algunas pistas de advertencia más para el grupo principal de Helio en el futuro. Lidiar con las manipulaciones de Sofía requirió un cierto nivel de astucia. Con esa resolución firme en mente, Allen decidió volver al negocio. Se dirige hacia el siguiente bullicio de actividad de jugadores. Pronto, los agudos ojos de Allen vieron al bullicioso grupo de jugadores más adelante, sus esfuerzos coordinados eran evidentes cuando se enfrentaron a un guerrero no muerto. Observó cómo el tanque atraía valientemente la atención del monstruo, usando hábilmente sus habilidades para mantener a la bestia enfocada únicamente en él. El sacerdote, ubicado estratégicamente detrás del tanque, desempeñaba un papel vital manteniendo bajo control la salud del grupo, lanzando hechizos protectores y curando a sus compañeros cuando era necesario. Los cuatro miembros del DPS, aunque de niveles inferiores, demostraron un notable trabajo en equipo mientras atacaban implacablemente al guerrero no muerto. Pensó para sí mismo. HMM, ¿debería encargarme de ellos? Había un atisbo de vacilación en su voz. Sabía que el tanque y el sacerdote llevaban a los jugadores de DPS. Era algo normal, pero era muy consciente de que grupos como este a veces podían estar llenos de personas autoritarias o rebeldes. Sin embargo, otro pensamiento cruzó por su mente. Bueno, digamos que esta es su prueba mental. No pudo resistir la tentación de ver cómo reiría a este grupo contra un adversario formidable como él. Allen tenía curiosidad por ver si podrían estar a la altura de las circunstancias y demostrar su valía o si se derrumbarían bajo la presión. Una vez tomada su decisión, se preparó para salir de las sombras y presentarles a los jugadores un desafío inesperado. Allen se acercó al grupo desprevenido, sus pasos eran inquietantemente silenciosos y sus ojos ardían con una escalofriante intención asesina. Emergió de las sombras y su mera visión provocó escalofríos. Sus rostros palidecieron cuando se volvieron hacia él, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el tanque, con sus instintos en acción, soltó. Corre. La urgencia en su voz era inconfundible cuando dio una orden instintiva a su grupo. Los miembros de DPS, presas de un pánico frenético, buscaron sus cristales de hogar, los salvavidas que podrían salvarlos de una perdición inminente. Sin embargo, Allen fue más rápido de lo que había previsto. Con la velocidad del rayo, se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Su presencia fue abrumadora y los intentos de fuga del grupo fueron inútiles ya que se encontraron atrapados en un encuentro mortal que no había previsto. El tanque y el sacerdote, al darse cuenta del peligro inminente, se prepararon para contrarrestar el ataque de Allen. Sus manos movían con precisión practicada, listas para lanzar hechizos protectores y participar en combate para defender a los miembros de su grupo. Pero Allen fue más rápido y despiadado de lo que jamás hubieran previsto. Ignorando al tanque y al sacerdote, Allen los pasó con una rapidez antinatural. Su objetivo eran los indefensos miembros del DPS, que todavía intentaban frenéticamente activar sus cristales de hogar. Uno por uno, se acercó a ellos y clavó su espada en sus cuerpos con precisión despiadada. La sangre salpicó y el sonido de la masacre resonó en el sombrío campo de batalla. El sacerdote intentó desesperadamente curar al DPS caído o levantar barreras protectoras, pero la diferencia de nivel era insuperable. Sus esfuerzos fueron inútiles ante el implacable ataque. El tanque, aunque intentó valientemente bloquear el camino de Allen, sus esfuerzos fueron en vano mientras Allen continuaba su asalto despiadado, sin dejar espacio para la defensa o el escape. Mata jugadores 10, 10. Felicidades. Has completado con éxito tu misión diaria. Mientras el último DPS caía ante su implacable ataque, Allen comenzó a dirigir su atención hacia el tanque y el sacerdote. Su malévola intención flotaba pesadamente en el aire, un presagio de fatalidad para los supervivientes restantes. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, Allen notó algo inesperado. El sacerdote había logrado activar su cristal hogar justo a tiempo, su figura brillante y desapareció del campo de batalla. El tanque, en un intento desesperado por escapar del mismo destino, comenzó a buscar su propio cristal hogar, pero Allen no tenía intención de dejarlo escapar. Con una sonrisa siniestra, Allen desató sus orbes oscuros, enviándolos a toda velocidad hacia el tanque. Los orbes golpearon con una precisión mortal y el cuerpo sin vida del tanque cayó al suelo, sin dejar ninguna posibilidad de escapar o sobrevivir. Los ojos de Allen brillaron con una cruel satisfacción mientras se aseguraba de que ninguna de sus presas escapara de su ira. Con la intención de abrir un portal para su regreso, Allen fue repentinamente asediado por cinco mandrágoras que se materializaron de la nada. Las feroces criaturas parecidas a plantas lo invadieron, con sus afilados dientes y garras al descubierto en un frenesí de agresión. Reaccionando rápidamente, Allen convocó su barrera para protegerse de su ataque. Sin embargo, el asalto inesperado no terminó ahí. De la nada, un formido herrero empuñando una enorme gran hacha cargada contra Allen, su arma brillando amenazadoramente en la tenue luz del mundo virtual. El asalto combinado de los implacables mandrágoras y el herrero resultó demasiado para la barrera de Allen, que se hizo ándicos. Tratando de defenderse, Allen utilizó su telequínesis blast. Con un estallido de poder, logró desviar los ataques tanto del herrero como de las mandrágoras restantes, ganando un momento para evaluar la situación. Mientras el polvo se asentaba y los gritos de batalla se arremolinaban, la mirada de Allen se fijó en el herrero que había atacado con tanto fervor. Para su sorpresa, reconoció el rostro bajo el casco del herrero. Era Liam. Con una expresión perpleja, Allen inclinó la cabeza una vez más, una apariencia retorcida de un psicópata destrozado. No pudo evitar preguntarse sobre el motivo detrás de este ataque inesperado. También sabía que Darren no podía estar muy lejos, considerando que las mandrágoras estaban bajo su control. Lo que realmente lo desconcertó fue por qué Liam y Darren habían elegido confrontarlo directamente. Sin duda se habían vuelto más fuertes desde sus encuentros anteriores, pero en la evaluación de Allen, todavía no alcanzaban a igualar su poder. Esto planteó una serie de preguntas en su mente. ¿Por qué lo habían atacado solo, sin buscar ayuda de los miembros de su gremio? ¿Cuál fue el propósito detrás de este descarado enfrentamiento? Allen no pudo evitar especular sobre las razones detrás de esto. Su mente se aceleró, buscando respuestas a las preguntas candentes que ahora lo consumían. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Podría esto tener algo que ver con Helio? ¿Había Helio compartido inadvertidamente algo con Liam y Darren, algo que podría haber alimentado su ira y motivado este ataque repentino? Sin embargo, rápidamente descartó esa idea. Helio nunca le había mencionado a Liam y Darren. Además, el momento parecía demasiado ajustado para que hubieran llegado aquí por capricho. La idea de que se apresuraran a confrontarlo justo después de escuchar la historia de Helio parecía inverosímil. Sin que Allen lo supiera, Liam y Darren habían tomado la decisión consciente de enfrentarlo, plenamente conscientes de las consecuencias. Estaban preparados para desafiar al emperador diablo, a pesar del peligro que implicaba. Escondido detrás de un pilar destrozado, Darren acechaba en las sombras, mientras Liam estaba preparado para un ataque. Para Liam y Darren, esto fue una especie de experimento, un intento audaz de desafiar a Allen por el botín potencialmente invaluable que llevaba. Creían que este artefacto, obtenido del emperador diablo, podría servir como una valiosa moneda de cambio para intercambiar su escándalos o vídeo. En su opinión, era un riesgo que valía la pena correr. A pesar de que las probabilidades estaban en su contra, estaban dispuestos a apostar sólo el 1% de los puntos de experiencia que habían ganado con tanto esfuerzo por la posibilidad de conseguir esta valiosa arma. Allen no pudo evitar sentir una sensación de desconcierto por sus acciones. ¿Por qué? Preguntó, su voz teñida de genuina curiosidad. Liam y Darren, sin embargo, permanecieron en silencio y sus motivaciones se mantuvieron en secreto. Sin decir una palabra, lanzaron su asalto, atacando a Allen con determinación. Darren usó su habilidad única plant evolución. Una oleada de energía verde envolvió a las mandrágoras, provocando que sus formas cambiaran y evolucionaran. Sus cuerpos, antes frágiles y pequeños, se hincharon con un poder recién descubierto, sus raíces se hundieron más profundamente en el suelo y sus zarcillos se hicieron largos y amenazadores. Con su mayor tamaño y fuerza, las mandrágoras desataron un furioso asalto contra Allen. Sus zarcillos, ahora transformados en armas formidables, atacaron con velocidad y precisión aterradoras. Cada ataque tenía como objetivo inmovilizar y perforar las defensas del emperador Diablo. Mientras las mandrágoras atacaban con sus zarcillos evolucionados, Liam, que no se quedaba atrás, desató sus habilidades terrestres. Golpeó su poderosa hacha contra el suelo con un ruido sordo, enviando ondas de choque a través de la tierra misma. El suelo tembló y retumbó en respuesta, y de él emergieron púas afiladas y dentadas que se dispararon hacia Allen con una velocidad increíble. Estas púas formaron un muro mortal de tierra, acercándose al emperador Diablo, amenazando con empalarlo por todos lados. Pero eso no fue todo. La manipulación de la tierra por parte de Liam continuó manifestándose. Desde el mismo suelo, una colosal mano de roca comenzó a tomar forma, sus enormes dedos se extendieron como el agarre de un gigante. La intención era clara. Atrapar a Allen dentro de su aplastante control. Allen, ante el ataque de mandrágoras, las púas acercándose y la mano de roca que se avecinaba, permaneció tranquilo y sereno. N5,5 C5 R, 55, 1 N. Sin un solo paso visible, desapareció de su lugar, dejando nada más que una voluta de humo oscuro a su paso. En un instante, reapareció encima de una de las mandrágoras, con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras se preparaba para desatar su devastadora habilidad. Lluvia de fuego infernal. Entonó, su voz llena de extraña malevolencia. Mientras pronunciaba esas palabras, su entorno pareció deformarse y oscurecerse. Un aguacero torrencial de llamas carmesí comenzó a caer. Cada gota de fuego ardía con una intensidad que desafiaba a la naturaleza misma. Las mandrágoras bajo los pies de Allen gritaron de agonía cuando las llamas abrasadoras las envolvieron. Sus zarcillos se agitaron salvajemente, pero no pudo hacer nada contra el diluvio infernal. Una por una, las mandrágoras encontraron su ardiente desaparición, sus formas retorcidas se retorcían en tormento antes de ser reducidas a cenizas. A las púas y la mano de piedra creadas por la manipulación de la tierra de Liam no les fue mejor. Las púas se derritieron y se evaporaron al entrar en contacto con la lluvia del fuego infernal, y la colosal mano de roca fue consumida por el fuego implacable, desintegrándose en escombros fundidos. Allen estaba en medio de la tempestad de fuego, con sus alas oscuras desplegadas y su espada, Newt Mare, emanando un aura siniestra. La devastación que lo rodeaba era absoluta, un testimonio del poder abrumador que poseía. A pesar de la certeza de su victoria, el semblante de Allen permaneció sin cambios. Frío, calculado e imperturbable. Sus ojos carmesí permanecieron fijos en Liam, cuyo avatar ahora estaba envuelto en llamas parpadeantes. Sin embargo, algo había llamado la atención de Allen en medio del terreno chamuscado. Una pequeña y resistente planta que había logrado sobrevivir fuera del alcance de su infierno devorador. Emitía una barrera de luz genuay relajante, y su presencia era evidente en la curación de bajo nivel que rodeaba a Liam. Allen desvió su mirada momentáneamente para localizar a Darren, quien había elegido un punto estratégico, pero se abstuvo de lanzar un ataque directo. Luego, volvió a centrarse en Liam, y su voz atravesó el humo después de la batalla. «¿Por qué persistes en este esfuerzo inútil?» Preguntó Allen, su tono goteaba de gélido de sdén mientras las llamas alrededor del avatar de Liam finalmente retrocedían, revelando su forma intacta. Sin embargo, Liam y Darren permanecieron en silencio, ignorando las preguntas de Allen como meras respuestas automáticas de la ira del juego. Pero Allen no estaba dispuesto a ceder. Sus siguientes palabras tocaron el corazón de sus motivaciones y observó de cerca cómo sus expresiones comenzaban a cambiar. «¿Es el encanto de la victoria lo que os impulsa? ¿O sois meros peones en el juego de otra persona? ¿Esclavos de la voluntad de otro? ¿Meros sirvientes?» Sus palabras llevaban una referencia inequívoca a Sofía. En un instante, la atmósfera pareció cambiar y un destello de reconocimiento bailó en los ojos de Liam y Darren. La frustración de Liam se desbordó cuando gritó «¡Cállate!». Sus dientes rechinaron con molestia y sus ojos ardieron de irritación. Por otro lado, Darren, aunque mantuvo su intensa concentración en Allen, reflejó la misma irritación. Sus manos se apretaron involuntariamente, reflejando su confusión interior. Su irritación era palpable porque, en el fondo, sabían que las palabras de Allen contenían una verdad incómoda. De hecho, estaban enredados en la red de Sofía, siguiendo sus reglas debido a ese desafortunado vídeo. El hecho de que incluso una IA como el Emperador Diablo pudiera ver a través de su farsa intensificó su frustración, a pesar de la posibilidad de que las observaciones de Allen no tuvieran una conexión directa con Sofía. Fue un trago amargo que no estaban preparados para afrontar. Una sonrisa malvada se dibujó en los labios de Allen mientras saboreaba su pequeña victoria. Parece que he tocado un nervio, ¿no? Se burló, su voz llena de burla. Dado que Liam y Darren habían elegido confrontarlo, Allen había decidido dar una llamada de atención mucho menos gentil que la que le había ofrecido a Helio. Tenía la intención de jugar con ellos, sometiéndolos a un lento y agotador tormento que alimentaría su frustración. Entendió que mientras Al, el asesino, también conocido como su otra persona en este juego, persistiera, Darren y Liam permanecerían obstinadamente, su orgullo se negaría a decepcionarlos. Darren rápidamente abrió su pantalla de chat y comenzó a escribirle un mensaje a Liam. Playere a Ter. Elimínalo desde allí. Convocaré a mi planta carnívora. Sabía que sólo podía convocar cinco plantas y que su número era limitado. Ya se había utilizado una planta curativa, dejándole sólo cuatro. Si la situación empeoraba, podría tener que convocar otra planta curativa, lo que le dejaría sólo con tres plantas caníbales. Liam captó la mirada de Darren y sutilmente sacudió la cabeza, indicando que no podía cumplir con ese plan. En respuesta, Darren rápidamente ajustó su estrategia y escribió un nuevo mensaje en su teclado holograma. Playere a Ter. Distráelo. Usaré mi planta bomba para derribarlo. Al captar su intercambio, el aura oscura de Allen envolvió el área mientras usaba su habilidad lanza demoníaca. Siniestras lanzas negras se materializaron una por una, colgando siniestramente en el aire, listas para atacar. Su mirada permaneció fría e inquebrantable mientras se fijaba en Liam, su tono lleno de burla. Ven a mí, sirviente patético. ¿No se supone que debes servir bien a tu amo? Allen se burló. Si tu maestro te ordena que me quites el arma, incluso si tienes que morir para tomarla, tienes que hacerlo. Liam no pudo evitar chasquear la lengua con molestia. Fue un trago amargo, cooperar con Darren, especialmente cuando no le gustaba mucho la idea de dejar que Darren reclamara toda la gloria. Pero en esta terrible situación, su victoria era la máxima prioridad y tuvo que dejar de lado sus reservas personales. En este tenso enfrentamiento, Darren y Liam intercambiaron un breve asentimiento, un acuerdo tácito entre ellos. Liam sabía que su éxito dependía de su capacidad para trabajar juntos como equipo, incluso si eso significaba dejar de lado su orgullo y llegó por el momento. N.05 barra 5 y 5 y Liam apretó con fuerza su gran hacha, con determinación en sus ojos. Se abalanzó sobre Allen. Esta vez sus expectativas fueron más mesuradas, al darse cuenta de que dominar a Allen podría ser una tarea imposible. En cambio, puso su mirada en otra cosa, algo que pudiera darles la ventaja que necesitaban desesperadamente. Con un movimiento rápido y decidido, Allen agitó su mano hacia adelante, ordenando a sus lanzas oscuras que lanzaran un asalto feroz. Los proyectiles negros y afilados se dispararon hacia adelante como un enjambre mortal de avispones, apuntando directamente a Liam, que estaba en medio de su ataque en el suelo. Las lanzas se movían con asombrosa velocidad y precisión, creando un espectáculo inquietantemente hermoso pero aterrador mientras cortaban el aire. Cada lanza estaba imbuida de energía oscura, dejando un rastro de siniestra niebla negra a su paso. En un intento desesperado por protegerse del implacable bombardeo de lanzas negras de Allen, Liam tomó un riesgo calculado. Bajó su gran hacha con todas sus fuerzas, golpeando el arma contra el suelo debajo de él. El impacto envió un resonante boom que resonó en el campo de batalla, causando que el suelo temblara. La tierra respondió a la orden de Liam, formando enormes púas de piedra y enormes manos de piedra que surgieron del suelo. Estas construcciones de piedra eran sustanciales y su tamaño colosal pretendía actuar como una barrera formidable contra las lanzas negras entrantes. Las lanzas negras chocaron con las construcciones de piedra con una fuerza tremenda, lo que resultó en una deslumbrante exhibición de chispas y energía oscura que se dispersaron en todas direcciones. El campo de batalla se iluminó con destellos de luz cuando las lanzas chocaron con las púas de Liam. La apuesta de Liam había dado sus frutos. Las puntas y manos de piedra demostraron ser un bloqueo eficaz, interceptando con éxito la mayoría de las lanzas negras. Sin embargo, algunos lograron colarse por los huecos, golpeando al avatar de Liam e infligiéndole daño adicional. Por suerte, la planta curativa de Ren le ayudó a recuperarse un poco. A pesar de la inmensa presión, Liam se mantuvo decidido. Su salud seguía deteriorándose, pero sabía que sus acciones le habían dado la oportunidad de luchar para sobrevivir a este encuentro mortal con el emperador Diablo. Con una muestra de agilidad y determinación, Liam ascendió rápidamente por los picos de piedra como si fueran una escalera improvisada, impulsándose hacia la enorme mano de piedra. Cuando alcanzó la mano, la usó como trampolín, lanzándose muy alto en el aire. Con todas sus fuerzas, apuntó a golpear a Allen, sus nudillos alrededor del hacha crujieron con energía latente. Mientras tanto, Darren, aprovechando la oportunidad, convocó a sus tres plantas canívoras debajo de ellos. Esta grotesca flora brotó del suelo con un hambre insaciable, con sus apéndices en forma de enredaderas listos para atrapar cualquier cosa que estuviera a su alcance. El campo de batalla se había convertido en una escena caótica, con Liam en el aire, listo para atacar, y las plantas canívoras de Darren emergiendo de la tierra. Fue un intento desesperado de recuperar el control de la situación y cambiar el rumbo de su batalla contra el formidable emperador Diablo. Pero la sonrisa malvada en el rostro de Allen significaba otra cosa. Con un imponente chasquido de sus dedos, la fuerza telequinética invisible de Allen atacó, rodeando el cuerpo de Liam y su gran hacha suspendida en el aire. Los movimientos de Liam se detuvieron abruptamente y gimió de agonía cuando la fuerza inquebrantable se contrajo a su alrededor. Sus intentos de liberarse fueron inútiles, y la planta curativa, una criatura terrestre, resultó ineficaz para aliviar su dolor. La risa burlona de Allen cortó el aire como una espada envenenada, cada sílaba agoteaba de desdén. Acercó su rostro al de Liam, su sonrisa malvada se ensanchó con un brillo depredador en sus ojos. Su voz, mezclada con veneno, transmitía una amarga verdad que Liam no podía ignorar. ¿Vuele, no? Allen se burló, las palabras aterrizaron como un golpe aplastante. Te esfuerzas por ser el líder, buscas atención y gloria, pero al final, eres sólo un peón en el juego de otra persona. Siseó las últimas palabras con desprecio, dejando claro el punto. Una vez que tu supuesto maestro obtenga lo que quiere, te dejarán a un lado como si fueras un peón sin valor. Después de todo, la basura debe estar en la basura, para Liam, esas palabras fueron más que un simple asalto verbal. Fueron un despertar brutal. Los recuerdos de la manipulación de Sofía y su uso calculado de él y Darren para recopilar información sobre Allen inundaron su mente. Los encuentros íntimos que habían compartido no eran más que moneda de cambio, una moneda barata utilizada para lograr los siniestros objetivos de Sofía. Cállate Cállate. Liam estalló en ira, luchando contra el implacable agarre de Allen. La verdad le dolió y no pudo soportar oír más de ella. La risa de Allen cortó el aire, una sarcástica sinfonía de burla. Cabeza de león, cola de serpiente, se burló, llevando la dura realidad a casa. Fue una brutal llamada de atención, que destrozó las ilusiones a las que Liam se había aferrado y lo dejó lidiando con la dura verdad. Darren, aprovechando el momento en que Allen se concentraba en la lucha de Liam y las mordaces palabras intercambiadas entre ellos, reconoció ésta como su oportunidad de oro. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y determinación al darse cuenta de que ésta podría ser su única oportunidad de lograr la victoria. Haciendo acopio de todo su coraje, rápidamente conjuró una planta especial, una que parecía un colosal chile habanero pero con un toque volátil. Esta era su arma secreta, la carta de triunfo a la que se había aferrado en el momento adecuado. Con precisión perfeccionada tras horas de práctica, Darren arrojó la planta explosiva directamente a Allen. Mientras el proyectil de fuego se lanzaba por el aire, la emoción de la anticipación surgió dentro de Darren. Este era su momento de cambiar el rumbo, de cantar victoria contra todo pronóstico. Sin embargo, al hacerlo, reveló su escondite, la única ventaja que habían mantenido durante todo el encuentro. Habían aumentado las apuestas y el resultado estaba en juego. N.05 barra 5 y 5 en, boom. La ensordecedora explosión sacudió el campo de batalla cuando la planta de bombas detonó en un feroz estallido de caos. El humo y los escombros se elevaban por el aire, oscureciendo la visión y enviando ondas de choque en todas direcciones. Darren, con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, observaba con gran expectación, esperando que la explosión fuera suficiente para cambiar el rumbo a su favor. Cuando el humo comenzó a disiparse, revelando el área donde Allen y Liam habían estado atrapados en su lucha, la mirada ansiosa de Darren buscó cualquier señal de una ventaja obtenida. ¿Allen había soltado a Liam? ¿La explosión había causado que Allen tropezara o cayera? El humo se disipó, revelando las consecuencias de la explosión. Los ojos de Darren se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor. Sus esperanzas de tomar ventaja se habían hecho añicos cuando contempló una vista asombrosa. Allí, en medio del humo que se disipaba, Allen permaneció ileso, protegido por una barrera transparente que lo había protegido de la destructiva explosión de la planta de bombas. Su expresión permaneció fría e imperturbable, como si la ardiente explosión no hubiera sido más que un inconveniente menor. Aún más aterrador, las manos de Allen ahora estaban firmemente envueltas alrededor del cuello de Liam, ahorcándole la vida. Darren observó con horror como su amigo luchaba por respirar, arañando el agarre de hierro de Allen en un intento desesperado por sobrevivir. Con una sonrisa siniestra que envió escalofríos por la espalda de Darren, Allen se dirigió a él burlonamente. ¿No eres demasiado ingenduo, alquimista? Las palabras flotaron pesadamente en el aire, un crudo recordatorio de su terrible situación. El corazón de Darren se aceleró al darse cuenta de la profundidad de su error de cálculo, todo su plan desmoronándose ante sus ojos. Bueno, no lo culpo, continuó Allen, su voz llena de malicia. Por eso eres sólo un sirviente. No puedes hacer nada más que obedecer las órdenes de los demás, el peso de las palabras de Allen presionó a Darren, dejándolo sintiéndose impotente y acorralado. Sus ojos muy abiertos permanecieron fijos en Allen, quien acababa de drenar la energía de Lian con su habilidad Sul-Sipon. Darren observó con horror impotente cómo los niveles de energía de su amigo caían a cero, la fuerza vital succionada por el despiadado emperador Diablo. El cuerpo sin vida de Lian se deslizó del alcance de Allen, cayendo al suelo con un ruido sordo. Las voraces plantas canívoras que acechaban debajo aprovecharon ansiosamente la oportunidad, se aferraron a la forma caída y comenzaron su espantoso festín. Para ellos, era simplemente otra cáscara sin vida, carente de significado. En medio de esta macabra escena, Allen no perdió un momento. Con un movimiento rápido y espeluznante, empleó su habilidad paso de las sombras, apareciendo instantáneamente frente al tembloroso Darren. La brusquedad de su llegada provocó escalofríos por la columna de Darren cuando se encontró cara a cara con el emperador Diablo. ¿Por qué no corres? La voz del emperador Diablo tenía un tono frío e inquietante mientras confrontaba a Darren. Darren vaciló por un momento, el peso de su decisión pesaba sobre sus hombros. Porque no quiero dejar a mi amigo, respondió finalmente, armándose de valor. Sabía que huir sería inútil. Allen tenía un arsenal de habilidades a distancia que fácilmente frustrarían cualquier intento de fuga. Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Allen mientras reflexionaba. ¡Qué linda amistad! Su tono, sin embargo, siguió siendo frígido. Pero te voy a preguntar una cosa, ¿estás siguiendo la cabeza o la cola? Las implicaciones de sus palabras flotaban pesadamente en el aire. Los ojos de Darren se abrieron al darse cuenta. Sabía exactamente lo que Allen quería decir con cabeza y cola. Se refería a Liam ya que Darren siempre lo seguía. Con asombrosa velocidad, la mano de Allen se levantó y su espada negra brilló amenazadoramente. En un solo movimiento rápido, decapitó a Darren. El cuerpo sin vida de Darren cayó al suelo. Mientras Allen, con precisión inhumana, atrapó la cabeza cortada de Darren en su mano. Sus misteriosos ojos carmesí se clavaron en la mirada sin vida de la cabeza decapitada de Darren. Recuerda esto, alquimista, habló Allen con una siniestra advertencia, su voz resonó en el desolado campo de batalla. La amistad es hermosa, pero seguir la cola solo te llevará a la destrucción. Las inquietantes palabras de Allen resonaron en la mente de Darren, haciendo eco mucho después de que su cuerpo hubiera desaparecido del sombrío campo de batalla. Cuando se vio transportado de regreso a la puerta de la aldea de Ejon, no pudo evitar la escalofriante sensación de que el mensaje de despedida de Allen tenía un significado profundo. Los serenos alrededores de la aldea contrastaban marcadamente con los horrores que acababa de presenciar, pero Darren no podía encontrar consuelo en ese entorno tranquilo. Tera, la alegre NPC, estaba parada en la puerta de la aldea de Ejon, con su sonrisa de bienvenida lista para cualquier aventurero que regresara de sus misiones. «Bienvenido de nuevo, valiente aventurero». Tera exclamó con su entusiasmo habitual, su voz transmitía la calidez de la familiaridad. «Espero que tus aventuras hayan sido gratificantes, a pesar de los desafíos», dijo, con preocupación genuina. Darren asintió. Sus ojos recorrieron la pacífica aldea de Ejon, donde ahora estaba llena de muchos jugadores que comerciaban entre sí. Reflexionó sobre la advertencia que Allen le había presentado, una elección que trascendía los límites del mundo virtual y parecía hablar de su propia vida más allá del juego. La mirada de Darren recorrió el bullicioso pueblo hasta que se posó en Liam, sentado y tranquilamente bebiendo una poción. La expresión sombría reflejaba la de Darren, proyectando una sombra sobre lo que debería haber sido un momento de tranquilidad en la aldea de Ejon. Los ojos de Liam de vez en cuando vagaban del matraz al mundo que lo rodeaba, perdido en la contemplación. El frasco contenía una poción elaborada por el propio Darren, cuya calidad era muy superior a la estándar. La diferencia de color era evidente, un testimonio de la destreza alquímica de su creador. Sin embargo, el significado de la poción palidecía en comparación con los pesados pensamientos que pesaban en la mente de Liam. Las palabras de Allen hicieron eco en los pensamientos de Liam, una amarga verdad que no podía tragar fácilmente. La arrogancia que alguna vez había definido sus acciones comenzó a erosionarse, dejándolo expuesto y vulnerable. La asombrosa habilidad de Allen para leerlo como un libro abierto dejó a Liam sintiéndose expuesto, incapaz de negar la exactitud de las afirmaciones del emperador Diablo. La toxicidad de Sofía era innegable y había atrapado con éxito a Darren y Liam en su red manipuladora, reduciendo los ameros peones en su juego. Darse cuenta fue un trago amargo y las sombras de la duda nublaron su una vez inquebrantable confianza. Un pesado silencio flotaba en el aire, los pensamientos de Darren hacían eco con las inquietantes palabras de Allen. La amistad es hermosa, pero seguir la cola solo te llevará a la destrucción. No podía negar la verdad en esas palabras, por mucho que le dolieran. Darren siempre había considerado a Liam y su mejor amigo, un vínculo que apreciaba. Sin embargo, al reflexionar sobre sus acciones y decisiones recientes, no pudo evitar ver la dolorosa realidad. Había seguido el ejemplo de Liam una y otra vez, confiando en su juicio, solo para encontrarse atrapado en una red de manipulación y engaño. Su decisión de dejar a Allen hasta el último momento antes de registrarse para el torneo había sido idea de Liam. Incluso el plan de invitar a Sofía al club, con la intención de emborracharla y participar en escapadas sexuales, se había originado en Liam. Darren se dio cuenta de que a menudo su mejor amigo lo había descarriado, arrastrado a situaciones precarias y decisiones que ponían en peligro su bienestar. El peso de esa comprensión cayó sobre él, dejándolo cuestionando sus acciones y el camino que habían elegido seguir. La confusión interior de Darren le hizo necesitar algo de espacio para ordenar sus pensamientos. Llamó a su pantalla de chat y redactó un mensaje para Liam, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Playereater. Hola. Buen juego, hombre. Surgió algo. Tengo que cerrar sesión ahora. Nos vemos más tarde en el evento.n barra, cinco barra, cinco i, barra cinco o, cinco, cinco. Y, n con un suspiro, presionó enviar y rápidamente cerró la sesión. Fue un movimiento inusual para Darren, quien normalmente intercambiaba algunas palabras con Liam antes de despedirse. Sin embargo, el peso de sus acciones recientes y las penetrantes palabras de Allen lo habían dejado con un sentimiento inquebrantable de inquietud, haciéndolo dudar de hablar con su mejor amigo en ese momento. La atención de Liam había estado en otra parte, sus pensamientos enredados en la red de acontecimientos recientes. Recibió el mensaje de Darren, que parecía un poco fuera de lugar, pero no podía darse el lujo de pensar en ello en ese momento. Su mente estaba ocupada por su propia confusión interior. Con un golpe distraído de sus dedos, envió una breve respuesta. Greg, está bien. Sin embargo, la respuesta mostró algo inesperado. Este jugador se ha desconectado. ¿Aún quieres enviar el mensaje? Si no, Liam frunció el ceño y su confusión aumentó. Parecía que Darren se había desconectado justo después de enviar el mensaje. Eso fue algo inusual para Darren. Pero Liam decidió seguir enviando el mensaje de todos modos. Liam estaba sentado solo, mientras el bullicioso mundo virtual se desarrollaba a su alrededor. Lentamente se llevó el frasco de poción a los labios y terminó su contenido de una manera tranquila y contemplativa. Mientras el líquido frío se deslizaba por su garganta, no pudo evitar mirar el cielo sereno y virtual pintado con toros de azul. En medio de la multitud de jugadores intercambiando e interactuando, murmuró para sí mismo, casi como si se dirigiera a los cielos virtuales de arriba, dime, Alan, ¿es por eso que no quieres volver con ella? La pregunta persistía en su mente, una curiosidad persistente que había ido creciendo desde su encuentro con el emperador Diablo. Liam reflexionó sobre la razón principal detrás del persistente rechazo de Alan hacia Sofía, a pesar de sus persistentes intentos de atraerlo de regreso a su vida. Era una pregunta que lo había perseguido. Pero en el fondo sabía la respuesta a su propia pregunta. Comprendió que no podía simplemente evitar confrontar la realidad de su situación. Aún así, el peso de su situación pesaba sobre él. Era muy consciente de que la lucha por liberarse a él y a Darren de las insidiosas garras de Sofía estaba lejos de terminar. Las dudas lo acosaban y no podía evitar preguntarse si había siquiera un rayo de esperanza para escapar de la intrincada red de manipulación de Sofía. Era una pregunta que permanecía en el fondo de su mente, proyectando una sombra sobre cada uno de sus pensamientos. Alan salió del portal y se encontró de nuevo en la espeluznante entrada de las criptas malditas. La voz incorpórea de Tera, la criada fantasmal NPC, lo saludó con su tono inquietante. «Bienvenido de nuevo, demonio sin corazón», dijo cortésmente. N-5-5-5-L. 1. 5-I. 1-N. Pero Alan no le prestó atención. En cambio, estaba perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre el impacto de su reciente advertencia a Helio, Darren y Liam. No albergaba grandes expectativas de que sufrieran una transformación instantánea y de repente se volvieran amigables o cooperativos. Alan era demasiado práctico para eso. Su advertencia había sido un acto de bondad, un gesto poco común por su parte. No anticipó ningún cambio inmediato, pero no pudo evitar preguntarse si sus palabras al menos habían sembrado una semilla de duda en sus mentes. Era una pequeña esperanza, pero estaba ahí, persistiendo en el fondo de sus pensamientos. Mientras Alan permanecía allí, perdido en sus pensamientos, contemplando los efectos de su reciente advertencia, de repente escuchó voces familiares que se acercaban detrás de él. Eran Bella y Alice. Vinieron desde el interior de la mansión y se acercaron a él con pasos casuales. «Hola, Alan», intervino Alice alegremente, seguido por el cálido saludo de Bella. «Oye. ¿Qué tienes en mente hoy? ¿Por qué estás ahí parada como una estatua?» dijo con la misma voz alegre. Alan se giró para mirarlos. «Hola chicos». Pensé que todavía estaban AFK. «No, no estaremos ausentes por tanto tiempo», dijo Bella en un tono indiferente. Una vez que estuvieron cerca de él, Alice continuó. «De todos modos, estábamos revisando el foro de juegos y corre el rumor de que uno de los villanos hizo un alboroto en el Castillo Negro». Su expresión pasó de contemplativa a una de reconocimiento. «Ah, ese sería yo», admitió con un dejo de picardía en su voz. «Acabo de completar mi misión diaria allí». Bella levantó una ceja, despertada su curiosidad. «¿En serio? ¿Pasó algo interesante?» Allen sonrió, incapaz de resistirse a compartir un poco de su reciente escapada. «Bueno, me encontré con algunas caras familiares. Elio, Darren y Liam. Les di una advertencia amistosa, ¿sabes?» Alice levantó una ceja, conectando los puntos mientras preguntaba. «¿Entonces, esto tiene algo que ver con la advertencia que acabas de enviar en el chat grupal?» Allen asintió en confirmación. «Absolutamente», respondió. «Por eso decidí visitarlos y darles algunas advertencias». Bella parecía desconcertada. «¿Pero por qué advertir a esos chicos cuando fueron ellos los que causaron problemas en primer lugar?» Allen se rió suavemente, su tono era travieso. «Bueno, verás», comenzó, «han caído bajo la influencia de Sofía, y tengo la esperanza de que mi pequeña advertencia pueda hacerles reconsiderar sus elecciones». Una sonrisa malvada se dibujó en sus labios mientras continuaba. «Además, si tienen alguna intención de causarnos problemas a mí y a ustedes, ¿no sería más entretenido dividir y conquistar?» «Enfrentarlos entre sí», digo. Alice y Bella intercambiaron miradas, ambas divertidas e intrigadas por los tortuosos planes de Allen. Sabían que, a pesar de sus formas astutas, Allen siempre tuvo un deseo subyacente de mantener cierta apariencia de orden y equilibrio. Alice asintió de acuerdo con la explicación de Allen. «Tienes razón en eso», admitió. «A veces, un poco de caos puede jugar a nuestro favor, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles». Bella, entrecerrando los ojos con curiosidad, se inclinó y preguntó. «Entonces, ¿cuál es tu verdadero propósito? ¿Quieres advertir a él y o hacer que se vuelvan uno contra el otro?» Allen mostró una sonrisa maliciosa, sus ojos carmesí brillaban con picardía. «Bueno, comenzó, yo diría que es un poco de ambas cosas. Matar dos pájaros de un tiro». Las dos chicas intercambiaron miradas de complicidad y no pudieron evitar reírse. Sabían muy bien que Allen siempre tenía algunos trucos bajo la manga, y su inclinación por darle la vuelta a sus adversarios era una de las cosas que hacía que sus aventuras en el juego fueran tan emocionantes. Pero antes de que pudieran hablar más, apareció un anuncio frente a Allen. «Recibiste una llamada. ¿Quieres aceptarlo?» Si no, en los últimos días, acababa de comprar un dispositivo para conectar su teléfono a su dispositivo de realidad virtual. Pero era solo para llamadas y normalmente se reservaba para asuntos urgentes. Allen habló rápidamente. «Lo siento muchachos, acabo de recibir una llamada. Tendré que ausentarme por un momento». Alice y Bella respondieron. «No hay problema, tómate tu tiempo». Allen se quitó con cuidado su dispositivo de realidad virtual y se familiarizó con el entorno familiar de su habitación. Cogió el teléfono que descansaba sobre su escritorio y notó que el identificador de llamadas mostraba un número desconocido. A pesar de la incertidumbre, decidió continuar. «Hola», saludó Allen con cautela. Una voz masculina tranquila respondió desde el otro extremo de la línea. «Hola, ¿es este Allen?» «¿Sí quién es?» confirmó, su voz teñida de curiosidad y anticipación. «Soy Alex Frosbane», se presentó la persona que llamó al otro lado de la línea, y una oleada de emociones recorrió a Allen tan pronto como escuchó su nombre. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Alex preguntó cortésmente. El corazón de Allen latía con fuerza en su pecho. «Claro. ¿Qué puedo hacer por usted, señor?» El señor Jordán lo invitó a hacerse una prueba de ADN mañana a las 8 am en el hospital de Witte Winks, le informó a Alex a Allen por teléfono. «Te recogeré media hora antes del examen. ¿Te funciona?» Allen consideró la solicitud por un momento antes de responder. «Sí, estaré listo en la mañana. Nos vemos entonces». Una vez hechos los arreglos, se despidieron y la llamada llegó a su fin. Allen terminó la llamada, con una sonrisa en sus labios. No pudo evitar sentir una sensación de anticipación mezclada con curiosidad sobre lo que esta prueba de ADN podría revelar. Sentimientos mixtos de nerviosismo y excitación brotaron dentro de él. La perspectiva de la prueba de ADN de mañana prometía respuestas, y no podía evitar esperar descubrir la verdad que se le había escapado durante tanto tiempo.